No, sí vimos la foto de la monita china El nombre real, ah, lo de Ash Sí, sabía más o menos que era tú Porque al final tenía un número Vamos a bajarle la música del Twitch Nada más para que escuchen la música de acá del juego Obviamente nosotros lo tenemos en inglés Creo que lo vamos a disfrutar muy bien así Porque me encanta la voz de la monita que tenemos La asistente holográfica, ¿no? O la asistente tipo Jarvis o Friday Oficialmente comenzamos, hermanos Oficialmente comenzamos Y ya nos están mamando con el tema del clima Ok Dice La restauración del sistema Baking De la fundación Utopia Ha comenzado la pestaña de expedición Realiza un seguimiento de tu progreso A través del gran proyecto de construcción Durante esta expedición solo puedes fabricar productos O instalar tecnologías Mientras estés en la base Interesante Interesante Ok Ok, ok, ok Ok Este es a lo que me refiero Esta es una mecánica exclusiva de esta expedición Dice que solamente vamos a poder hacer mejoras O instalarnos las mejoras que nosotros vayamos encontrando O nos vayan dando En lo que es las bases Y nada más también vamos a poder fabricar productos en las bases Realmente el juego Si no estuviéramos jugando la expedición En estos momentos Nos permitiría poder Construir cualquier cosa En donde sea No hay una restricción Per se Pero en este momento Estamos jugando bajo las reglas de la expedición Entonces es muy importante Tener eso en cuenta Porque si vamos a necesitar Instalarnos mejoras Y obviamente Instalar nuevas tecnologías Para poder desarrollar otros productos Y para poder Ayudarnos durante la misión Dice Establece una base rápidamente Para fabricar suministros de supervivencia Y refugiarte Ok Eso es básico No puedes reparar tu nave Ah cabrón Como que no puedo reparar Mira a ver No puedes reparar tu nave Con tus planos iniciales Oh Despliega una exonave Para desplazarte por el plan Oh Shit Esto va a estar interesante No puedes reparar tu nave Con tus planos iniciales Shit Despliega una exonave Para desplazarte por el planeta Probablemente El vagabundo O la moto O el minotauro Completa logros Para restaurar Cada Planeta del sistema Backing Y gana grandes recompensas De los supervisores De Utopia Alright Se ve que está Interesante Se ve que está Hay condumio Hay condumio Eh Eso me la puse Porque perdí un reto Que era ganar Un duelo de 3 contra 1 Y pues perdí un punto Huérga ¿Un duelo de qué? ¿De qué juego? Un duelo de No se escucha justo 3 contra 1 Pero bueno Entonces les muestro Tenemos que completar Básicamente 5 fases Para terminar la expedición Por eso digo que va a estar Larguito este stream No estoy diciendo Que las vamos a completar Todas hoy Obviamente también estoy Tomando en cuenta De que vamos a hacer Stream mañana De No Man's Sky Y el lunes Porque el lunes Se acaban los drops Entonces quiero que todos Tengan los drops Completitos De los 3 días ¿No? De los 3 días restantes Nos faltaron Los 2 primeros Por estar jugando Hogwarts Pero básicamente Fase 2 Fase 3 4 5 La fase final Realmente ya nada más Es un Recuento De lo que hemos logrado Y Al terminar esto Ya podemos reclamar Nuestras recompensas Lo bueno de todo esto es Estas recompensas Que vamos a reclamar En este safe Las podemos utilizar En el safe También De En el En otro safe En general ¿No? Eso quiere decir que En otros juegos Que O nuevas partidas Que nosotros Estemos iniciando Vamos a poder utilizar Estas recompensas Exclusivas De expedición Por eso es muy importante Hacerlas Porque Nos ayudan No nada más En esta expedición O en nuestra partida Original Sino que nos van a ayudar Para todo el juego Las podemos Conseguir Las podemos utilizar Sin ningún problema En otras partidas Y en otras expediciones Y eso quiere decir Que en el momento En el que nosotros Queremos iniciar Un juego Desde el principio Vamos a iniciar Con muchas ventajas Por eso es importante Ahorita Poder salir del sistema Para poder mostrarles A lo que me refiero Ya En vívido ejemplo Y pues nada Vamos a comenzar Vamos a hacer La primera fase La primera fase No debe ser No debe ser difícil Uff Ok Dice Establece una base La fundación Y te damos la bienvenida Al proyecto Del hábitat comunal Utapia Rayos cósmicos Anómalos En el sistema Packing Impiden la fabricación De objetos En la instalación De tecnología Lo sabíamos Sin embargo En el radio De protección De cualquier base De la fundación Utopia Es posible Fabricar objetos Instalar Ok Perfecto Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es hacer una base Ok No tenemos Ni visor Tenemos Si Si tenemos Ok Vamos a ver Que podemos instalar Aquí Tenemos Pequeños Protectores La herramienta Tiene Manipulador De terreno Eso es bueno Láser de extracción Y el escáner Que no tiene Este Ok Vamos a necesitar Lanzarayos El campo Fuerza no Pero lanzarayos Si Entonces vamos a Instalarlo Acá Ah Shit Si es cierto Tenemos que hacer La base No puedo Instalarlo Eh Mark Pero que reto Perdiste hermano No yo si te entiendo Que perdieras Pero que reto Perdiste Vamos a ver Si es Instalar Y si te damos La bienvenida Al proyecto Habitat Despliega Un Un ordenador De base Para establecer Una base Accede al menú De construcción Ok Básicamente Es Ok Entonces Tratemos de encontrar Un terreno Lo más plano Posible Me caga No poder Tener el El visor Y dice que si lo tenemos Yo creo que Aquí Ok Instalemos Ok Perfecto Aquí están las cosas Y los ítems Que podemos instalar Básicamente Eh El ordenador De base Una pequeña Refinería Un procesador De alimentos Que es básicamente Para la vida Eh Una baliza De Intensificador De señal Eso nos puede dar Un mejor Overview Del terreno En el que estamos Una baliza De guardado Muy importante Punto de guardado Muy también Y Estación de comunicación Que realmente Ese No es tan importante Déjame ver Que es lo que tengo En mi mochila Actualmente Cinco baterías De iones Para los escudos Y un ordenador De base Pues técnicamente Nada más hay que Desplegarlo Interactúa Con el ordenador De la base Para reclamar Este lugar Para Utopia Ok Los archivos De Utopia Revelan Que no hubo Intentos De asentamiento Anteriormente En este lugar Utopia Te agradece Que completes Rápidamente Tu encargo De asentamiento Let's go Let's go Let's go Let's go Creo que ya Creo que puedo Reclamar la primera No A ver Dice Tarea inicial De Utopia Construir un refugio Básico Ok Construye los cimientos A partir de paneles De suelo Espérate Espérate No lo leí Acceder al menú De construcción Ok Creo que es Muy bien Todo requiere Oh Fuck Bueno Esto requiere Carbono Esto va a requerir Perrita pura Y no tengo El Visor de análisis Pero Vamos a ver Si puedo Sacar un poco De polvo De ferrita Por eso digo Wanda No vamos a Poder No vamos a Poder Avanzar Tan rápido Vamos a Tomarnos Nuestro tiempo Pero está bien Porque de esto se trata Una de las cosas Buenas Que tiene este juego También Es de que No te pide Completarlo En un lapso De una semana Ni dos semanas Sino que te da Un tiempo Bastante considerable Te da seis semanas Para poder Completar La expedición Lo cual Para nosotros Es Vida Porque Muchas de las cosas Como lo están viendo Ahorita es Ir recolectando Para poder Conseguir Las La materia prima Para poder construir Lo que nos están pidiendo Por ejemplo En este caso Nos están pidiendo Construir un cimiento O un refugio básico Lo cual Está perfecto Pero Cada refugio Cuesta Diez de carbono Y ahorita pues No teníamos Nada de carbono Ahorita ya tenemos Ciento noventa y uno Está perfecto Entonces ya creo que Podemos construir Algo Pero déjenme ver Porque Quiero hacer Una buena base ¿A qué me refiero? Ahorita van a ver Por aquí Esto es un panel Y esto es un viejo Truco Del No Man's Sky Básicamente Y no sé si han Parchado esto En el juego Pero básicamente Aquí es Si nosotros Hubiéramos Coloqueado La base A ras de suelo Todo el verde Como esto Si es un sistema Y no es Un juego Es un sistema Compartido Por muchos Personajes Y el sistema Va cambiando Como lo esperarías En la vida real De repente Ya el suelo Se come tu base Y es algo que a mí Me molesta Entonces Vamos a hacer La base Vamos a tratar De levantarla Un poquito más arriba Nada más Para que el suelo No nos coma La base Y ese es un truco De No Man's Sky ¿Eh? Dos Tres Cuatro Necesitamos hacer Siete paneles Lo cual está perfecto Nos vamos a tomar Nuestro tiempo ¿Eh? No crean que Me agrada Me agrada Como va quedando Me agrada Como va quedando Vamos a tratar De hacer un poco Más A lo largo A lo ancho Perdón Y Vamos a poner Aquí Hay que construir Un techo Ok Perfecto Está perfecto No hay problema Lo Bonito de esto Es de que podemos Hacer tan grande La base Como queramos Creo que ahí No debería haber Ningún problema Y ve Ya tenemos El primer logro Recompensa Oh Ya nos dan La refinería Perfecto Doscientos De cobre Y Ah ok Veintiuno Uf No mames Me está encantando Esta expedición Vamos a reunir Un poco de carbono Porque si lo vamos a ocupar Este Ahora Si no Si fueran nuevos En el juego Y Se estuvieran preguntando Oye Pero como sabes Que excavar Y yo lo digo Porque yo ya Llevo un tiempo Jugando esto Y ya sé Más o menos Qué cosas te dan Qué Pero lo que Ustedes estarían Utilizando Es su láser De extracción Precisamente Para poder Extraer El Carbono De las plantas De alguna forma Tiene una especie De sentido Con la vida real Mucho de Hay muchos elementos Que te puedes encontrar En la vida real Y Van simplificándolos Para que puedas Recolectarlos En el juego Entonces La gran mayoría De las plantas Obviamente Tiene carbono Oye Que Por eso Necesitamos La base Por eso Necesitamos La base Y ponernos Un techo En la base Lo cual También va a requerir Mucho carbono Entonces Ahorita Estamos recolectándolo Vámonos Vámonos Por orden Prepara suministros Para tu viaje Visor de análisis Ok Acumula suministros Ok Antes de explorar El sistema Baking En especial Tus sistemas De soporte Claro Vamos a hacerlo No te preocupes Ahorita estamos sacando El suficiente material Para poder Hacer la base Vamos a ver si Con lo que ya tenemos Ahorita Que creo que es bastante Podemos Ponernos Un techo Muchas de las Cosas Que Tenemos aquí Es básicamente Para poder Uh Esta pared es muy pequeña Esta Obviamente Esto vendría Siendo Una base Muy básica No creo que nos Estén dando Ahorita Mucha opción Para poder construir Pero No hay bronca La verdad Si Tengo en Tengo en mi otro Save Una base Muy parecida A esta Y me ha quedado Muy bien Ahorita nada más Estamos tratando De hacer algo De 4x4 Para que Nos pueda proteger De los elementos Obviamente Y también De los animales Porque se pasan de verga Estos pinches animales Ahorita vi que Si son agresivos Vamos a poner Una puerta We Ferrita pura We Me va a matar Esa madre Vamos a poner Una Puerta Creo que Si es esa Arco Semi arco No Esta es la puerta Una puerta Y ahorita Le ponemos Una escalera We Para poder subir Hay muchos aspectos Que podemos Poner Per se En la base Pero ahorita Pues no No los tenemos Digamos Desbloqueados Nos va a faltar Ahorita un poco Pero Vamos a tratar De hacerlo Lo más Lord friendly Ahí está Perfecto Ahí está Nuestra base De 4x4 Yo creo Que la voy a hacer De 2 metros Mínimo Dos pisos Para Poder Colocar bien Las cosas Que vamos a estar Ocupando Y también El tema De la instalación Antes de poner Un techo No Si Esa es la pared Uh Hay que recolectar Carbono Y esto es lo que De esto se va a tratar La gran mayoría De las cosas Vamos a tener Que ir recolectando Recursos Para poder Ir construyendo La base Lo bueno es De que la verdad Es que nos están Dando una cantidad Muy buena De carbono No me quejo Yo creo que con esto Terminamos nuestra base Ahora Todos van a decir Güey Pero La puerta Está del otro lado No hay problema Ahorita Le ponemos unas escaleras Lo único que quiero O lo único que quería Es Que la base Quedara De alguna forma Base flotante Y de hecho Esta parte De material Nos la podemos llevar Y nos van a dar Carbono Me parece que es con No Ajá Y L2 Y ya nos dan Ese carbono Y bueno Eso que tenemos Uh Ya nos dieron El Rainbow Rainbow Propulsor Muy bien Vamos a poner Dos paredes Dos pisos Para que no tengamos Problemas Ahorita Al momento De que estemos Colocando ya Las mejoras No sé si esta va a ser Nuestra base principal Desconozco No sé si tenemos Que emigrar A alguna otra Pero Como mínimo La vamos a dejar Presentable Híjoles Se nos está Mamando Muy rápido El carbono Pero No sé por qué Se ve así Pero I'll take it Aunque podamos Sacar El tema De la perrita Pura Ya estamos Del otro lado Que de hecho Creo que podemos Instalar Bueno Uf Nanotubos No recuerdo Que ocupa Los nanotubos Carbono Ok No importa Pero Quiero instalar La tecnología Verga Oxígeno Y metal cromático Ok Tenemos que estar Pendiente por oxígeno Y metal cromático Creo lo podemos Harvestear Debe haber aquí Plantas de oxígeno El tema del metal cromático Me preocupa Porque Ese si No No lo encuentras En un estado Pues digamos Natural Lo tienes que procesar Entonces Ya sea que lo Compramos Que no tenemos Tampoco mucho dinero O Vamos a tener que Ver cómo nos Desingeniamos Para poder sacar Metal cromático De hecho Si se dan cuenta Por allá Hay unas pequeñas Plantas que tienen Oxígeno Y que podemos Agarrar Está perfecto Pero primero Antes de que podamos Seguir Quiero Terminar De construir Nuestro Nuestra pequeña base Obviamente Nos va a servir Para mucho Ok Creo que ya tenemos Suficiente Se me había olvidado Que también podemos Entrar así Le terminamos De colocar la pared Y nos seguimos Con el techo Y listo Ok Es que Esto es para Hacerla la mamada De verdad Pero no Vamos a hacer Un techo simple Panel de suelo Panel de madera Panel de vidrio No creo tener Mucha ferrita Para La verdad No 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 Están dando Mucha ferrita Y creo que Eso es lo único Que Si nos va A costar Puedo hacer Un techo De panel De madera O sea Sería un techo Muy 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 Básico Pero creo que Podría servir Y yo creo Que si Vamos a tener Que hacerlo Medio básico Ahorita Pero Si lo podemos Ir mejorando Lo vamos a hacer Además de que No puedo Colocar Son 10 10 Por Son 17 Paneles Vamos a ver Si podemos Veterano Veterano Ya de las Expediciones Esta ya es Vuelvo a lo mismo Yo no empecé Con No Man's Sky A mi me lo recomendaron Pero Ya esta vendría Siendo mi Sexta O séptima Expedición Entonces ya Tengo un cierto Truquillo Ah mira Si nos alcanzó Que onda Que onda Will Que dices Hermano Estaba diciendo Que ya Ya tenemos Un poco De Un poco De truquillo Porque esta No es nuestra Primera expedición Oigo Con Más bien No te oigo En Discord Te estoy viendo En el stream Ah neta A ver Vamos a ver Déjame ver Si soy yo A ver déjame Me desconecto De Discord A lo mejor Soy yo A ver Ahí si me escuchas No te oigo No verdad A ver Será Déjame Será El sereno No A ver Espérate ¿Cómo puedo Revisar El tema De mi micrófono Se me ilumina Cuando hablo Entonces no Creo que sea yo No 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 Yo si te escucho ¿Cómo puedo Revisar El tema El tema Del micrófono Que tengo En el Discord A ver A ver A ver Espérame ¿Se te ilumina Cuando hablas En el Discord? No No se me ilumina Creo que no está Agarrando El El micrófono Tal vez Quiero pensar Ah ya Ya vi A ver Ahora si Ahora si Me debes De escuchar Ya Ya te digo Ah perfecto Muy bien Muy bien Si era el micro Sabes que Ayer Quería empezar El stream De Hogwarts A las 4 Y también hubo Como que se Desconfiguró Algo No se si fue Por una actualización O algo así Se me desconfiguró El micro Y tardé un rato En volver a configurarlo Pero bueno Pues si Pasa Se le ocurrió A mi familia Que querían Este Pasear a los perros Pero ya Justo Justo ahorita Ya Ya No apenas Iniciamos La expedición Estamos recolectando Un poco de carbono Porque Pues ya ves Que nos piden Cerrita Carbono Si todo Oye Will Recuérdame Y digo Para la banda Que no sepa Will Ya es un veterano Del No Man's Sky El si empezó Con el juego Esta sería Tu expedición Número que Pues es que La verdad Me brinqué algunas Pero bueno Yo jugué Desde la De hecho También tú Ya estabas jugando Cuando fue La primera Expedición No Bueno Yo ya Si Yo ya había Estado jugando Desde la primera Expedición Si Ahí si estoy De acuerdo Contigo Pero realmente Nunca Esta es la Expedición Número 9 Yo habré Completado Como 5 Me brinqué 4 Yo creo Que a mi Me faltan Las primeras 3 expediciones No te voy a mentir Yo hice La 1 La 2 Y la 3 No la hice O sea La expedición Donde el reward Era el vector Dorado O sea La nave Del vector Si Esa me falta No la cabé Pero Tengo un vector Plateado O sea Eso es lo que Te daban O sea Si Bueno Ya estoy creando Yo mi partida Si Si Dale Uno a ti Déjame No Creo Que podamos Estar en la misma Partida Si Ya jugamos Expediciones juntos ¿Te cae? Si Ya hemos hecho Una expedición juntos ¿Te acuerdas que era La de los juegos antiguos Esa? Que te había comentado Ah Si es cierto Bueno Vamos a contar el progreso Para los dos Porque estamos en la misma Partida Bueno Pues si ese es el caso Adelante A ver Ahí voy Este Ah Por cierto ¿Qué? Si Tienes en alguna otra expedición Ves que te dan naves O si tienes rewards De Twitch De algún otro evento De Twitch Que haya habido Y te dieron naves Las puedes reclamar En la expedición Ah Si Una nave fuerte Si, si, si De hecho Ya Una solar de clase A Te puedo reclamar A ver Yo Me parece que tengo Una fighter Un fighter De clase A También Que puedo reclamar La verdad es que Ya con las naves Que nos den De recompensa De los De las expediciones Pasadas O de Twitch Ya más que suficiente Sí, la verdad es que Pues para ya empezar Bien A ver Ya me estoy Iniciando la expedición No, es que no me acuerdo Cómo unirme a ti Pues, o sea No hay bronca No, espérate Ya sé Ahorita yo Ahora sí que La quiero disfrutar Pero Sí, no No vamos a hacer speedrun Dices Debes prepararte Antes de aventurarte En el campo Desplega tu rutinería Para que el directo Se aguarde Largo, ¿no? Así es No, de hecho Sí va a ser largo Va a ser largo Sí, todavía Bueno, a mí ya me dieron Dos drops Pero faltan ¿Una base hiciste? Hice una base, sí Ah, estoy Es el planeta New ¿Cómo se llama? New Kelly Porque acabo de spawnear Sí, New Kelly New Kelly Todavía no me acostumbro Al Al mapa O sea, al menú, digo Te entiendo Ya ahorita ya tenemos La refinería Ya está uné Pero no me gusta Cómo se ve mi personaje Así que me voy a poner Primera persona Sí, bueno Ya Yo siempre me mantengo Con lo Al principio Siempre me mantengo Con lo que nos dan Cambio ya Hasta que completo De hecho Lo que planeo hacer Ya Es Es partida Por expedición ¿Sabes? O sea No No como de que Yo lo que hacía antes Era Hacía las expediciones Y las partidas Donde ya hacía las expediciones Ya cuando Ya había acabado Las borraba Entonces Siempre me mantenía En mi partida principal Por decir así Sí Bueno Yo las he borrado Yo me mantengo En mi partida principal Es que yo tengo ya Tantas horas En la partida principal Sí, no Y te entiendo Tengo como 500 horas En mi partida principal Entonces Claro No Sí Sí lo entiendo Ahorita ¿Qué quiere que haga? A ver, espérate Debes prepararte Antes de aventurarte En el camino Refina Metal cromático Oh, por supuesto Ok, metal cromático ¿Cómo sale El metal cromático? ¿De dónde sale El metal cromático? Refina cobre Ah, claro Pues nos dieron 200 de cobre Y de hecho Te dan justo Porque 200 de cobre Son 100 de metal cromático No le pierden Tienes que refinar Sí, no Tienes que refinar Todo el cobre Que te dieron Creo que El tema del inventario Va a ser un Pequeño tema O sea, nos dan Un suficiente inventario La verdad Pero Creo que va a ser Un poco complicado Ahorita Sí, bueno Por lo que voy viendo En tu pantalla En el stream No está tan mal No, no, no O sea, hay Obviamente Nos falta llenar Ciertos espacios Pero no está tan mal Y cuando reclame Una nave mejor Voy a tener ya más espacio Y de hecho No he reclamado Mi nave Está horrible Ya sé Qué voy a hacer La voy a vender Ah Truco clásico De No Man's Sky Reclamamos Las de expedición Y vendemos La que La que nos dan Para tener Sí, esa voy a hacer Bien, 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 bien Ah, la madre No tengo visor de análisis No, güey Y no puedes Ah, y esto es lo chido No puedes construir O no puedes equiparte mejoras Si no tienes tu base O si no estás dentro de tu base Ya vi Aparte Bueno, no me Ah, ya vi Bueno Es que estoy viendo Estás a 12 horas caminando No En tu sesión Pero estás a 12 horas caminando Entonces voy a avanzar Con la expedición Sí, sí, sí Sí, tú tranquilo Avanza Y nos vemos Si quieres Ya en el hub O en el O en la estación Ya de ahí No hay bronca Empiezo Tengo que poner una base Pero quiero que sea Un lugar bonito Yo también hice lo mismo, güey Dije No, güey No, no, no quiero No quiero tener la base En donde sea Plano Plano Por lo menos Exacto Y ¿sabes qué hice? La técnica suspendida, güey Hice técnica suspendida Exactamente Para que el tema del piso No me No sea un problema Porque ya ves que luego Si pones tus bases A ras de suelo Ya de repente Están infestadas Con Con pasto El base principal Que hice en 2017 Está La mitad de abajo Está enterrada Sí, güey Y el planeta Ha cambiado de bioma Como cinco veces Sí Sí, sí, sí De hecho No sé si te acuerdes Uy, caray Perdón Pero A ver Un momentito Es que no me Me abrieron la puerta No me la cerraron Espérame Ah, está bien Hay unos animalitos chiquitos Están horrendos Pero ¿Cómo, cómo? Está lleno de animalitos Sí Cuidado, güey Porque sí son Medio Agresivos Ok Pues bueno Yo vi unos chiquitos Que se ven buena onda Pero veo lleno de plantas De las que no me gustan Te van a ayudar De hecho Para sacar carbono Ah No, son las que te dan oxígeno Las A ver Ahorita probablemente Ya voy un poquito Más avanzado Con el tema de la Base Ah, ahorita está el canto Uh, necesitamos tres Lanotubos Lo que me estoy dando cuenta Es de que se me cambió El juego de inglés Eh, tú lo hiciste Por la región Tal vez Ah, bueno Puede ser Pero bueno Ya me había metido acá Ajá Pero No me dejaba cambiar El idioma de ajustes Pero ahorita ya chequé Y ya me sale una opción De idioma en ajustes Como que es una De la update nueva Ya, ya Yo sí Lo cambié a inglés Yo sí lo cambié a inglés también El sonido Pero los Obviamente los Títulos O la información Las letras Están en español Bueno, mi juego Sí está totalmente en inglés Más que nada Porque es más fácil Encontrar información en inglés Eso sí Pero se Ya me desacostumbré Porque llevo cinco años Jugando con el juego En español Lo bueno es que Podemos mover Ciertas mejoras Lo que todavía Ve que no puedo hacer Es que si no tienes Un espacio libre De inventario No puedes Mover mejor O sea ¿Sabes? Si quieres intercambiar En lugar de dos mejoras No puedes Tienes que usar otro espacio Claro Que eso no O sea No me gusta Porque en mi partida Principal Tengo unas mejoras Que quiero cambiar De lugar En mi multiherramienta Pero no puedo Y de hecho Lo que muchos hacen Es una especie De cacería De multiherramienta Que tengan los slots Digamos Yo la hice Tengo mi multiherramienta Está maxeada Y es clase S No Los slots Que tengan los slots Super cargados Cerca Para poder tener Así es Porque ya no es cuestión De si te encuentras Una clase S O no Los slots Están cerca Para poder Hacer el truco De juntar Las mejoras Y que sea un buffo Mucho más grande Sí porque O sea Ya ahorita Ya nadie A nadie impresiona Un arma De clase S Si la gente Ha estado haciendo El tema De los De los rewards De Twitch O los rewards De De expediciones Ya tienes Un arma En la mía No es Tan cerca Pero no es Tan lejos Más que O sea Los Los tengo De una cierta manera De De que tengo Una Mejor En escáner Y otra La tengo En mejora De De la Escopeta Entonces no está mal Sí que también Vamos a ser sinceros No te No hay ahorita Un enemigo Ahorita en el juego Más que los sentinelas Sí que te impongas Y para eso Tengo el minotauro Exacto Lo que todavía No me gusta es Hmm Como no te deja Cambiar manualmente Donde pones Partes O sea No puedo cambiar La altura De una parte Tiene que ser A fuerza Donde se ponga Sí Pero ya Logré poner Una pieza En el aire Bien Entonces todavía No tienes nave ¿No? No 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 tengo nave De hecho Apenas lo único Que me están diciendo Es de que Tengo que ir A recolectar Digidrógeno Digidrógeno Bueno Yo estoy haciendo Ya el piso De mi base Nada más que no Tengo una escalera Para subir Ah la me han Necesito ferrita Pura ¿Cómo que ferrita Pura para No No vas a poder No la vas a poder Refinar Para mejorar La multioramiento Bueno Puedo Puedo volar Por el momento Sin la escalera Eso es lo bueno Pero sí Tío que bueno Me puse a meter Todas las O sea Ya me había metido Pero la verdad No había organizado bien Después del update De las mejoras Y pues Este Sí siento que me nerfearon Pero Eh Creo que fue para todos Y ese sentimiento Creo que lo comparten muchos ¿Eh? Sí Yo también Al principio Cuando me enteré Lo que habían hecho Me quedé como Eh tío No Y agárrate güey Quitaron el tema Del duplicado De la clonación Sí bueno Eso sí hace sentido Aunque lo haya encantado Bueno Lo bueno es que lo aprovechamos En su momento Ahorita tenemos Nuestra fortuna Yo tengo Sí dinero Tengo los billones Y los nanitos También tengo Muchísimos nanitos Tengo como Medio millón de nanitos Yo no me preocupo Fábrica Grasa De dihidro Ok A ver Primer reward Ya me dieron El visor de análisis Pero me pide Nanotubos de carbono Creo Ok Si no Vas a estar un ratito Sí Venga Ya nos dieron El segundo logro Ya es como La séptima vez Que empieza una partida Sí No ya No es No es difícil esto Ah Te dan la refinería Personal Bien Entonces Voltcaster Hay que estar De hecho Muy al pendiente William No Yo estoy en lo De la Porque no No te vayas a gastar Ítems De los cuales Ya te están dando Por ejemplo La Ahorita yo la cagué Y yo creé Una refinería Y ya me la Ya me la daban ¿Sabes? Sí Tiene una refinería personal Entonces Nada más Checa eso Para que no te Gastes Recursos de más Bueno Lo que acabo de hacer Es que acabo de llenar La refinería Y a lo mejor No era la mejor O sea Acabo de llenarla De carbono Me gasté como 80 de carbono A lo mejor No era la mejor Pero Lo bueno Sigue rápido Probablemente Oye Mira lo que Dice Las bases compartidas Aumentan la disponibilidad De fabricación De los compañeros Colonos Interactúa Con el Con el ordenador Base Para registrar tu base Oh Ok Sí O sea Si eres Si Puedes O sea Si tienes Alguien como amigo Pueden compartir base Y el rango En el que pueden construir Se hace más grande Ah Claro Sí cierto Está útil Este De hecho ¿Te acuerdas De la Tu base En Ibadelir ¿No? Ajá Que bueno Creo que la moviste La moví O sea La moviste Pero antes de que la movieras Estaban tan cerca En nuestras bases La mía estaba En la isla flotante ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo Estaban tan cerca Que podía construir En medio de las bases Sí me acuerdo Que hiciste Como una especie De teletransporte Hice un teleport Ajá Digo Todavía me ayuda a bajar Y subir Sí De la isla Ok Dice la misión Registra tu base Tenemos que registrar La base Dios Es básicamente Hablar con la base ¿No? Sí Con darle al Y se suben Los servidores Volcaster Vamos a llamarle Asgard Asgard Mark 2 Sí Ándale MK 2 3 Nanotubos de carbono Qué pesados Y Registramos base De hecho Hacemos captura Captura de la base No, no, no Mejor no Porque ahorita Todavía nos falta mucho Y Registrar base Y listo ¿Por qué me están haciendo Crastear munición? La vamos a ocupar Seguramente Sí Ya me espanté Ya me espanté Ala Mientras no sea De esas mamadas Necesitamos un cerebro De sentinela O algo así No me Me necesito polvo de ferrita Sí Ala De hecho Yo te recomendaría Güey Que Te empezaras ahorita Le empezaras a meter caña Al tema de la ¿Cómo se dice? A las rocas Sí Estoy Bueno Ahí voy Ah, déjame reclamar Mis drops Ah, sí, cierto ¿Qué tal los drops, güey? Ya tengo Cinco De los siete El otro El último Lo dan en tres horas más Así que nos faltará Nos falta mucho De hecho está bien Yo sí me quiero tomar Mi tiempo con No Man's Sky Sí, la verdad Bueno A Sam Siempre me dice que le aburre Porque se le hace un juego lento ¿No? Pero pues no se equivoque Es más lento Que por ejemplo Monster Hunter Uf Ya ni te digo ¿Se va con lag? Bueno, me va un poquito Lagueado Más o menos Más o menos Pero Mientras no me crashé Digo, y tú estás en P5 Yo estoy en el 4 Pro No es como que sea Tan fuerte el lag Pero Más o menos Ah, la madre Ya me quedé sin Condumio para mi Mi Rayo De De Extractor Despliega Cualquier variedad De exonave A ver, Will ¿Cuál es la mejor? ¿Minotauro O el vagabundo? Pues depende ¿Para qué? El Minotauro es mejor Para combate Pero el vagabundo Es mejor para moverse Si lo que quieres Es moverte En el planeta Hasta el vagabundo O el O la moto ¿Cómo se llama la moto? No recuerdo Pero bueno Se me hace que la moto Es un poco más rápida Pero lo que prefieres El coche Es para hacer cosplay De Rocket League Para llamar a un ex Es que ¿Sabes qué? Yo creo, güey De hecho Vamos a ver ¿Qué tenemos ahorita? Nos dieron Ah, ya me mandaron Por hidrógeno Nos dieron el Sí Nos dieron el coloso Nos dieron el nómada El vagabundo Y el peregrino Y encima de eso Ya desbloqueamos Un Teletransporte de base No nos pide mucho Pero el problema Es de que El teletransportador Requiere energía, güey Sí ¿Paneles solares? Ah, ¿te piden oro o no? Sí, güey Te piden No, no vamos Además no lo tenemos desbloqueado Vas a tener que hacerte El refinador de biomateria No, no, no Escucha esto No tenemos desbloqueado Y el refinador portátil Pues es estar metiéndole Sí Carbono, güey No está tan sencillito Ahorita vamos a ver Qué es lo que nos van a dar Mientras hacemos esto, güey A ver, ya estoy en la misión De subir mi base Ya te alcancé Perfecto Oblost base Mi base es una plataforma Pero ya Ahora Yo creo que voy a hacerme El peregrino Es la moto, ¿no? Sí Yo también voy a hacer el peregrino Pero no piden plata Ale, madre Sí ¿Y de dónde la sacas? Bueno Puede que haya depósitos de plata En el planeta Pero no No Bueno, a mí me sale que hay depósitos de cobre De parafinio No No No, no, no Mira Lo único que nos dan es El peregrino Que no lo podemos hacer ahorita Nos dan Geovahía Para nómada Para el nómada Y el coloso O el coloso se mueve Muy lento Muy lento Pero por lo que veo Yo creo que el nómada Va a ser el más fácil Ajá Y la verdad El nómada es bueno El nómada planea arriba del agua Ah, muy bien Cinco placas de metal ¿Qué nos pide el metal? Son Polvo de ferrita Polvo de ferrita Y de hecho Puse mi base al lado De donde están los bulbos estelares Fáltame Me falta ferrita Cerca de los bulbos estelares Bien Por si me llegan a pedir No checaste nada De esta expedición, ¿verdad? Yo no he checado nada Yo no me metí Idea de Porque tienen un tema Las expediciones Esta por lo que veo Es de construcción, ¿no? Es tema de construcción Pero la pasada Creo que era de catalogar animales No, güey La pasada era la de Las ballenas espaciales Ah, las ballenas espaciales Y la de antes De esa era la de catalogar animales La catalogar animales Yo no Esa creo que Es mi kriptonita La de las ballenas Güey, no la llegué a completar Toda A completar todas Yo no la acabé De los animales Sí la acabé Sí, la de los animales También Bueno, y lo que estaba viendo En mi partida principal Es lo que me decías De las cosas súper cargadas Este Digo, por el momento No sé cuánto porcentaje Te den de boost Porque la verdad No me había fijado Y son noticias para mí Se me hace una mecánica interesante Por decirlo así Lo es Lo es, lo es De verdad O sea, se me hace buena idea Para compensar Porque básicamente Nos quitaran la mitad De las mejoras Antes Podías poner Tres mejoras en tecnología Y tres en el inventario principal Y ahora solo son tres Oye, William ¿Tú crees que sería Bueno crear el portal Ya ahorita? Pero Pues no vamos a poder usarlo Así que pues No creo No, güey Pero es que aguanta Es que Recuerda que para poder Instalar mejoras Y demás Tiene que ser en la base Es que sí vamos a tener Que regresar al portal Mínimo Yo creo que sí Sí me lo voy a construir, güey No pide mucho Pero No, ya sé Pero digo No lo vas a poder usar Porque no prende Y no te vas Ahí te va un truquillo No te vas a salir Para teletransportarte No, ahí te va un truquillo Resulta Que independientemente Si tú estás Por ejemplo En una estación espacial Y tú Obviamente Tu portal Ya no tiene energía Aún así Te permite Volver Así es Pues que nunca me he quedado Sin energía Entonces nunca lo logré Ahora te digo Vamos a hacer el portal Porque Yo creo que Si te lo dan Es para O sea El juego te está incitando Realmente a A volver a la base Sí, digo Es para eso Para que vuelvas a la base A ver Ya tengo Ya me hice El nómada Yo de hecho Y de hecho Creo que si hubiéramos Compartido base Si hubiéramos estado cerca Para hacer una base comunitaria Podiéramos utilizar Las exonaves O sea Si tú hubieras Construido El este Yo ya hubiera hecho Yo también ¿Sabes? Pero estás a 12 horas Caminando Entonces No manches Ah Tiene inventario Bastante grande El nómada Esto ya me gusta De hecho Voy a meter Oye Hay un guay Que se llama Akumen Akumen has landed Pues randoms ¿No? Porque estamos online O sea En todo el planeta Está lleno de randoms Ah Ya Estamos online 24-7 Pero eso está chido Acuérdate que Nomás calles Como massive multiplayer O sea Si hay gente En un planeta Es que luego Tú y yo No estábamos En la misma partida O sea No nos unimos Y aún así Te veía Claro Es así O sea Es multiplayer Pero digo Si no hay nadie En el mismo sistema Que tú Puedes poner pausa ¿No? Eso no afecta Ya está calentándome El cuarto El Playstation Ya empieza A hacerla De calentador Saca bastante aire Que digo Prefiero que saque Bastante aire Que no saque aire No, sí, claro No vaya No vaya a ser Que te vaya a pasar Lo de David ¿No? Lo de David Ya que no me A ver Déjame ver A cuánta distancia Estás con el vagabundo Bueno, no creo Que te den la gasolina No, no, no No te lo va a dar No te lo va a dar No, estás a tres horas Bueno Digo Ya llegaría Ya salgo Ya salgo Te puse el propulsor Alcoiris Ya te cambiaste No, no Ya lo tenía Desde un inicio Chistoso Bueno, yo no me he fijado El mío Güey, estoy tratando De buscar sodio Dale con el visor De análisis Ah, sí, cierto Qué pelotudo Y sale NA No, no Nada más dale el escáner Sí, el escáner Ya vi Y ves que sale NA Luego por ahí Nos dan ¿Cuánto nos dan Por planta, sabes? Pues No es tanto Pero 90 hay muchas plantas Verga 11 Pero siempre Hay muchas plantas Se me hace raro No ir al juego Porque como lo estoy Viendo en la tele Y tengo mis audifonos Conectados a la computadora Sí, o sea Esto a lo mejor Es un paso Que a lo mejor No todos Tienen que hacer Ni nada De hecho Ya pudieran ir A buscar su nave Estoy de acuerdo Con eso Pero No me quiero quedar Con la pinche Duda De que a lo mejor Sí vamos a tener Que regresar A la base Porque no vamos A poder No vamos a poder Instalarnos Las mejoras En la estación espacial Me estoy dando cuenta También Que ahí Están Las plantas De sodio Están Con las plantas Estas Que explotan De las de oxígeno Ah mira Ya me dio En el láser avanzado Ya puedo minar piedras Que me dan Cerrita pura Bien Ah la madre Mejora De clase S Del exonave Rápido Te estoy diciendo Ah Bueno Ah la madre Y tenga ¿Para qué es el sodio? Es para la base La Perdón El El teletransportador Pues Yo quiero ver Que uso de combustible El exonave Creo que es carbono Si es carbono No hay pedo Si no Pero se lo acaba rápido A menos que tengas Mejoras Para eso Ah A mi ya me mandaron Por mi nave A ver No ya tenemos Si 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 A mi también Yo de hecho Ahorita yo tengo Esa misión De ir por la nave Pero te digo Que quiero crear Primero el portal Si Bueno Ahorita nos vamos A ver En la Estación En la anomalía Porque Para poder reclamar Las naves Buenas Y venderlas Así es Digo Por el momento No vamos a poder Estar cambiando Tanto de naves Porque no tenemos carguero Ah no Pero las podemos invocar Las puedes invocar En cuanto las vendas Se invocan Llegan solas No ya se Pero digo Si quiero cambiar A una nave Vieja La puedo invocar No esas cosas En carguero Si ya no me acordaba A ver Que uso esta Porquería de combustible Déjame tunear Mi nave Dale Mi exonave Dale Mi Bueno Mi minotauro Antes de que tuviera Las mejoras de sentinela Estaba en color Willyrex Bien color Willyrex Bueno y en la anomalía Me quiero cambiar A mi de Me quiero tunear Al personaje Dale Recribimos Dos nanotubos Y cuatro placas De metal Dos nanotubos Y cuatro placas De metal Dos Tres Cuatro Uff Apenitas Muy bien Ok Entonces Hay que Pues conectarlo Wey Uhhh Pero sabes Que pasa Que Que no tengo No tengo desbloqueado Los cables Pues si No los voy a poder Conectar No voy a Bueno Ya ni pedo Bueno al menos Ya se quedo ahí La de esta Vamos a tener Que ir por la nave De hecho Sello hermético Ok Ya me dieron La fórmula Del sello hermético Y seguramente Esto es para Sello hermético Bueno te lo piden Para una que otra cosa Para restaurar La nave Claro ¿Estará estrellada? Lo más seguro Sí bueno Sí que siempre Está estrellado Ya me tuneé Mi Listo A buscar mi nave Le pongo Le pongo El turbito Uh Modulo de Motorex De exonave Sí ya se lo estoy El de clase S Ya se lo estoy Equipando Acuérdate De Ponerlo en un Supercargado Sí Ahora ¿Para dónde Está mi nave? Good question Está a Dos minutos A mí me parece Sí Bueno Ah la me atropella Un animal ¿Cómo ¿Cómo usas el turbo? Ah olvídalo Ya vi cómo Con el turbo Con el turbo Es más rápido De acuerdo O sea Los dos minutos Son sin usar turbo Y si brincas A los rocket league Ah ¿Por qué Esta brinca Si le das al botón De brincar La nave brinca Ah sí Es cierto Yo en mi base De En En Y Badalier Quería hacer Un Arena de rocket league Lo que podemos hacer Es una pista de carreras ¿Sabes? O sea Puedo volver a hacer Una base Ahí Pero la tienes En ese planeta ¿No? En otro lado Ah sí De hecho La tengo en el planeta Pero no La moví Por el tema Lo que pasa Es que ¿Sabes qué? ¿Dónde estamos? No, 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 no Ah Puedes sacar Condumio de ahí ¿Eh? Sí Sí De hecho Sí Déjame ir a Extraer el log No me importa La historia Siempre son historias De los sentineles Los dos atacaron Claro Cargo Pots Y aunque no me salgan Los sentineles Por estar yo aquí Haciendo No creo Este planeta Ya te hubiera mencionado Que hay sentinelas Ah sí De hecho No hay sentinelas Ya chequé El visor Pero No es de que Haya pocos No hay ninguno No, no hay Y de hecho El clima No te está matando Eso quiere decir que Sí Está bien Porque otros De los planetas De las expediciones Han estado bastante bonitos Ok Ya llegué a mi nave Y este es el primer De hecho Nos dieron otro Logrillo Que es Viajar en exonave Dos mil kilómetros Vamos a ver ¿Qué no? No Pero de hecho Te lo debieron de dar A ti Cuando Sí Ah mira Metal contaminado Nanitos We Ah la madre Radiación 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 Yo por eso No hago eso Con lo del carguero También radiación Mira Módulo de fragata Recuperado Por si Tenemos que hacer algo Con los cargueros Me dieron una mejora Para el carguero Ya me voy a morir De daño De caída Me dieron una madre Que se llama Sistema de combustible Icaro ¿Eso para qué es? Exactamente Ah Se te recarga Se te recarga La gasolina De la nave Tienes que recargársela Perfecto ¿Qué más? Oye Está muy bueno El sistema Icaro Te piden Cristales de tormenta Para hacerte Esa madre Qué bueno Que nos lo dan Indeed Yo no quiero Estar ahí Grindeando Cristales de tormenta No wey Sería Una jodidez La verdad Ah Mi attack No llegó Esperate Ah No me gusta Tener tampoco Jetpack Ah La madre Muchísimos Contenedores Soy rico Eddy ¿Sí? ¿Qué te dieron? Ah A ver Bueno Más Es Metal Oxidado Living Slime No quiero Ninguno De esos Dos Déjame Lo abro Acelerador Cuántico ¿Lo puedes vender? Me dieron Cinco Ah Dos Casi es Un cuarto Millón De unidades Gratis Yo no tengo Tanto pedo Porque puedo Vender las naves De Twitch Y ahí también Se acobinaron Déjame Ya quiero llegar A mi nave Pues si quieres Ve camino a la anomalía Y ahorita alcanza Aguanta Todavía me falta Reparar Ah Claro Si está estrellada Lo más seguro Que la tuya También va a parecer Estrellada Si Y ahorita la mía No Mames A ver Hay que Reparar el sistema De propulsión A mi ya me dieron El Viajar Dos mil metros En exonave Perfecto Dos mil unidades Creo que podemos Quitarle el lanzacohetes A esta chingadera Y nos dan Unas cuantas cosillas Cárbono condensado Y demás Yo se lo voy a dejar Por si acaso Hay piratas ¿A poco no puedes Tumbarla Con el cañón de fotones? Ah Tiene cañón de fotones Sí Bueno Pero digo Por si las dudas Esa es vieja técnica No man's sky O sea Quitarte el lanzacohetes Para sacar recursos Eso sí A ver Motor Icaro Perfecto Sello hermético Ya tenemos Ah no Tenemos la Fórmula Para poder hacer Sello hermético Ok Ya llegué a mi nave Muy bien Cárbono condensado Papu Ah mira Una piedra De estas Eh Conocimientos A la Madre Ahí te va We Te vas a No 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 te voy a decir Te vas a llevar una sorpresa Ahorita Aprendí la palabra Geek Para Geek A ver Déjame No vas a poder hacerlo Vas a tener que regresar A tu base A la madre Esto renda mi nave Ah y hay una cápsula De estas estrelladas Al lado de la nave Oye hay una cápsula Para mejorarme el inventario Al lado de la nave Dale No tengo nitrato de sodio Y no tengo nada De lo que me piden Para el inventario Así que Mejor Ay Dios A ver A ver A ver Ya me estoy comiendo La cinemática Esta Cerrita pura No está tan mal No te piden Muchas cosas No te van Ese Ese no es el problema Acuérdate De que trata La La misión Ah la madre Lo tengo que craskear En la base Si Surprise Surprise No te deje craskearlo No 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 Yo voy de regreso A mi base Digo Lo bueno es que tenemos La costa Sí El lícaro Y no tenemos Que estar recargando La accionada Pues no Y la base Tampoco está tan lejos Pero una sí Acuérdate que donde está la nave Hay siempre un punto de Hay un punto de guardado Que protege la nave Ah la madre No puedo craskear Eso va a ser un problema Si no puedo craskear O sea Regresate a la base Regresate a la base No hay más No no Ya sé Ya sé Ya sé Pero imagínate que estoy en un planeta Que no sé Por eso te dije Que hay que colocar el pinche portal Porque dije Güey Va a ser un pedo Porque no podemos craskear En otro lugar Que no sea nuestra base O sea Va a haber que ir A lo minecraft A lo minecraft Nada más que Un pedo de craskeo Así es No mames güey Punche El Esta chingadera de Exonave Brinca bien chido Ok O la moto También hace que vuela Ok Ah y esta En el agua En la O sea Flotas arriba del agua No te hundes Está buena para ¿Te acuerdas de mis glitch? Claro La rescaté En un planeta de agua Totalmente agua La isla Más cerca La nave Estaba como Cuatro mil unidades Fácil Entonces Tuve que sacarla Esta Y así es como Llegué a las niches Fíjate que nunca Nunca se me ocurrió Siempre que yo veía O sea Algo debajo del agua Desea A la verga Tengo que nadar Y de ahí Bueno también tienes Al nautilo También tengo Nautilo Pero yo no tenía El nautilo Si parece medio Subnáutica Con el nautilo A ver A la madre Ya estoy en mi base Y yo ya tengo que Crastear las cosas Lo bueno es que nada más El sello hermético No te pide mucho Y es una placa de metal O sea Si no te piden casi nada Sello hermético Carbono condensado No tiene pedo Y la placa de metal Nada más te pide uno Entonces Creo que ya estoy Y Ferritura pura Y hidrógeno Y en dihidrógeno Ah Acuérdete de llevarte Para recargarle El Llevarte para recargarle Los propulsores De lanzamiento ¿Qué es lo que ocupa? Es Dihidrógeno Tienes Pero Toda la razón Si es cierto Porque si no No vamos a poder despegar Tienes razón A la madre Yo no te odio Debe de haber cerca De tu base Siempre hay Si Siempre hay mucho Bueno A ti no te acuerdas Bueno No te tocó Más bien No ¿Qué? Pero Antes Los propulsores De la nave Bueno ¿Ves que también Los puedo recargar Con uranio? Sale mucho más Este Ala Si es cierto Antes era recargar Con uranio Si, si me acuerdo No, no Pero antes de uranio Había una cosa Que se llamaba plutonio No, no Eso ya no me tocó Ya lo eliminaron Del juego del plutonio Pero antes Lo recargaras con plutonio Y plutonio Era muy raro De conseguir Me acuerdo que una vez Estuve Te diré fácil Una semana En un planeta Sin poder despegar Porque no encontraba plutonio Estaba a nada De dejar la partida Y de hacerme otra Si eran muy Bueno Yo sé historias De gente Que pararon En un planeta De agua Y depósitos de plutonio No había bajo del agua Y tenían que nadar Hasta donde Encontraran tierra Y de ahí Ponerse a buscar Depósitos de plutonio Verga Estas 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 Son verdaderas Historias De terror Si Y es algo Que a lo mejor Por eso Muchos decían Hombre Bueno No quiero jugar No Man's Sky Es que Bueno También el lanzamiento Era Crash No Man's Sky 2.0 Y ahorita ya está Más o menos No me ha crashado Pero no lo invoque Si Si le habla feo Si Si No Como se llama El creador De juego Shin ¿Shin? Sean 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 Te amo Sean Y aparte Tuitea siempre Bueno Las updates Las spoilea Tuiteando Emoyes Si me habías Dicho Ya he visto Uno que otro Tuitea Como que nada más Tuitea una naranja O algo así Si La de la naranja Es que era la update Se llamaba Origins Que era la 3.0 ¿Y que tenía que ver La naranja? Nada Oranges Y era como El juego de Ah ok Ya, ya, ya Uh Alright, alright Ah mira Hay unas piedras Que te dan De hidrógeno Eh, si Y ferrita De hidrógeno Y ferrita De hecho Si te hace falta Dinero No te olvides De ¿Cómo se dice? No te olvides De Sacar cobalto Si es que Ah cobalto Bueno ya Estaban Nerfearon El método Es que Había Antes Una secta Como en Numa Sky Que se llaman Los Cobalt Crashers Que iban en sistema Arruinando la economía Vendiéndoles toneladas Y toneladas De cobalto Si me acuerdo Historia de terror También Ya, tengo el tento de Llegaban a sistemas Y la economía Estaba en el piso Porque la inundaron De recursos Y pues Yo quiero una mascota Quiero un dinosaurio Te dan Además ya tienes De tweet Ah, claro Ah, no Y de hecho Tengo una Tengo la Escarabajo Que me sale más rentable Estar con escarabajo Porque huele Ok Yo ya Reparé Mi nave Güey ¿Cómo vas? Estoy crafteando Ya los Estoy ya nada más Refinando ferrita Muy bien Y es llegar A donde está mi nave Así es ¿Te piden ferrita pura O ferrita Que yo sepa Sí, es ferrita pura Pensé que era Ferrita imantada Ah, no No, perdón Ferrita pura Tienes razón Te piden ferrita pura Sí, yo iba a pensar Que era imantada Porque luego te piden imantada Pero no habría problema Tienes el Sí Digo Tengo la refinería Nada más que tendría Que hacer el doble Porque la imantada De pura imantada Te pide el doble ¿Cuánto es el ratio? ¿2 a 1? 2 a 1 2 a 1, sí A ver, ya voy Pa' mirar Tiene una luna ¿No? ¿El planeta por lo que veo O es la estrella de la muerte? Buena pregunta No lo sé Pero bueno Yo veo una luna Y veo un planeta Con anillos O no Si es una luna O es otro planeta Que se ve medio Mira, ahí te va Te voy dando spoiler Cuando arreglas tu nave Te dan combustible De lanzamiento 1 Ah, bueno Entonces ya no tienes No, perdón Te dan la fórmula La fórmula Para hacer combustible Ah, bueno Está bien Y te dan Paquete sospechoso De tecnología Mejora prohibida De propulsores De lanzamiento Ok Creo que ya Los sentinelas Ya no te persiguen Si tienes mejoras prohibidas Antes se enojaban Ah, eso es bueno Sabes Si en la noche No te espantes Que no funciona Solo se recarga En el día Es como con paneles Solares Qué horrible Está mi nave No, la mía está La verga Es un chorizo La mía La mía No les voy a mentir Güey Sí La mía también No, no, no Vamos a ocupar De hecho La tuya está peor Que la mía Sí, no, no, no Mucho peor Ay, te dan tritio Qué bueno De hecho Vamos a ponerla En Tercera persona Sí Bueno Debería de tener En tercera persona Oh, wow Y la nave no tiene Este Cosas sobrecargadas No Llegué como una pequeña Estación espacial Completa el asentamiento Del primer planeta ¿Cómo completa? La restauración Del sistema Backing Yo me imagino Que lo tendrás Que arreglar Pues Le puse techo Y todo Pero pues Oh, shit Por Gerd Encontré Una base Pequeña Minivase Contaminada Con esta madre De los De los aliens Ah, ya vi la misión ¿Qué hay que hacer? Vamos La siguiente Tienes que salir Del planeta E ir a una cosa Que es Un outpost Pero bueno Yo todavía Está lejos Voy a ir primero La anomalía Que no aguanto Esta nave Sí, no Vamos a la anomalía Te veo ya Sí, nos dejarán Invocarla Porque lo no dejan Yo espero que sí Bueno, por lo que veo No me sale La opción De invocar la anomalía No me digas eso Por favor No me digas Eso, por favor No No sale, güey A mí no me sale No sale A la madre Tengo que avanzar En la historia No habrá alguien Que ya la haya Invocado Por aquí No No veo A ver, güey Eh No, no ¿Qué es lo que tenemos Que es el puesto Alfa de utopía Localizado Llega al puesto O sea, hay que Viajar Sí, ya estoy En camino Estoy a todo A dos segundos Pero ¿Es fuera de este sistema? No, es en este planeta No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Uh Vato Claro Mario Que la anomalía Ahorita No, si nos manda el mismo Creo que estamos Viajando al mismo Sí Te estoy viendo ¿Me ves? Sí Ah, pues vamos a Llegar al mismo Ahí ya nos veremos Digo La gente nos dará Ya nos O sea Me van a ver Pero esta no es mi cara Por defecto Está bien feo Mi personaje Sí, sí Ahorita que podamos salir Nos tuneamos A la madre Ya hay una torre De sentinelas Aquí Eh, ¿really? Yo ya estacioné Donde Sí Es una torre De sentinelas Ah, ¿no? No la encuentro Ah, es un puesto De comercio Ya vi No la encuentro Aterriza Donde me paré Ah, ya, 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 vi Es el puesto Es la torre Es esta torre De hecho Voy a parar mi nave Y me voy a aterrizar ahí Sí, mejor Porque aterrizo en otro lado Ah, la madre Ya que sí Ya no tengo combustible De lanzamiento Puedes crearlo, güey Sí, pero bueno Si aterrizamos aquí No nos cobra No nos cobra el lanzamiento Ah, bueno Y estoy Luego te quiero enseñar Porque empecé A trabajar en otra base Ajá En mi Partida principal Estoy yo en una sociedad De nomás que hay Que se llama La Orden de la Estrella Negra De Blackstar Creo que sí la he visto, eh De Blackstar Order Este Pues conocí Ahí en un servidor Al dueño Mira, ¿qué onda, Eddie? Ah, no, no, no ¿Dónde andas? Aquí andas Perfecto Ah, la verga No bromeabas ¿Qué pasó, güey? Estoy yo reendo Ahí tocó bien Yo normalmente soy Corvax Sí, güey ¿Qué pasó, güey? Te hicieron la cara de pez ¿La cara de pez? Bueno Ahorita me cambio Sí Vamos a la cosa esta Y aparte yo quiero Tengo el jetpack este Que dieron Este Es como un jetpack de colores Ajá Ok Ya la completé Estamos acceding Perfecto Ya Oh, mames Esta fue la primera fase Oh, mira Nos dio un inventario Mucho inventario Bueno, tres de inventario A ver, aguanta Recompensa Doce fuegos artificiales Espacio inventario Y reclama la primera fase Carta de navegación planetaria Ok En la primera fase Nos dieron Oye, pero no lo podemos Poner para el inventario Donde tenemos El propulsor de vida Y todo eso No, ¿verdad? No No, no te deja cambiarlo Mita madre Bueno Ahora tenemos que ir A otro planeta Y poner otra base Me dieron una carta De navegación Sí, a mí también Y molesta Y molesta El juego que quiere Que la use Es que la voy a usar Nos dio Fuegos artificiales Sí ¿Quieres Estaronar los Fuegos artificiales? No, ahorita no Pero Cuando acabemos Cuando acabemos, sí Sí, hay que guardarlos Para cuando acabemos Recompensa Planos de póster De comercio acá Vamos, vamos A comercial A ver qué hay ¿En la nave? ¿O dónde? No, no, mira Acá hay una cosa De comercio Voy Ya te lo pasaste ¿Dónde? Bueno, ve A donde yo estoy Déjame vender Las computadoras cuánticas Ah, pues es que Tú sí tienes cosas Que vender, güey Sí Déjame ver Qué compro Voy a comprar Polvo de esferrita Ya tengo como Doscientos mil Entonces me puedo Te puedes dar el lujo Me puedo dar el lujo Voy a comprar Unas diez placas de metal Dice Puesto Betán Llega al segundo Objetivo de restauración Oh, fuck Ah, voy a comprar Ay, está bien caro El combustible de nave No, no lo voy a comprar Creo que te sale más barato Que lo hagas Sí, no Está sesenta mil Bueno, ya compré Una que otra cosa Bien Lo bueno es que ya tenemos La nave, güey Eso me Nos aliviana un buen Sí, ya tenemos que estar Caminando a todos lados ¿Dónde está mi nave? Acá está Ah, la madre Daño de caída Puesto Beta de utopia Localizado Llega al Al primer ¿Qué? Llega ¿Qué? Llega al Para comenzar El asentamiento De Nuevo Mundo Los conoros Llega a su entrega De suministros De utopia Al llegar Llega al Para comenzar Sí, como que la traducción Sí, estuvo mal Esa traducción Pero entonces ¿Qué? ¿Tenemos que salir Del sistema? Para Hacerlo Está en otro planeta O sea, está en un planeta De enfrente Yo estoy yendo Ok A lo mejor es el mismo No sé No, es que hay que ver Si es el mismo, güey No, es otro planeta A mí ya me mató No, me refiero a que Ah, es el A ver Vamos a ver Es otro planeta Es otro planeta O sea, es en este sistema Pero es otro planeta Mira, una nave Quiere comerciar conmigo Voy a comprar Plata Podría comprar bolas De gravitino Pero no necesitan Por Dios Ya viste donde es Ya estoy yendo yo Para allá Sí Ya Es donde está El icono amarillo ¿Verdad? Donde está el icono amarillo Vamos Y como si Sería en la estación espacial Pero ya Primero O sea Pero utilicé el mapa Entonces para qué era el mapa No sé para qué era el mapa Yo también lo utilicé Pero me marcó otro lado Bueno El juego me seguía Dice y dice Que fuera el mapa ¿Sabes qué es lo malo? Que no podemos entrar Nexus ¿Será que no podemos entrar? Yo creo que sí Pero tenemos que avanzar más Me están Pare y pare Naves Uno me acaba de Ah bueno Me acaba de cambiar Una placa de metal Por 100 anitos Qué horrenda nave De verdad No manches Digo La mía Ya ahorita la viste Pero no está tan fea Como pudo haber estado No La mía sí La mía Con la mía Se va a pasar Sí Pero a ti te tocó La cara de pescado La cara de pescado No estoy llegando Si no me equivoco Creo que Creo que Creo que hay que aterrizar En este Sí Hay otro puerto De comercio Pensé que era una torre De sentinelas Ya me di espanto No Las torres de sentinelas No son tan altas Te lo digo No ya sé Pero como la vi de lejos Dije No vaya a ser Ala ya vi Como aterrizaste En el stream Viste Como que haces Unas vueltas Medio raras Yo apague el pvp Me metí a ajustes Y hay una opción Para apagar el pvp A ver Vamos a hacerlo Porque no quiero Que vaya Sí ¿Dónde es? ¿General? No En red ¿Es en red? Dale en red Sí en red ¿Permitir jugador con jugador? ¿O dónde es? Sí, esa Permitir jugador con jugador Esa, apágalo Yo le puse nadie Ya, ya, ya Porque le puedes poner a suelo Amigos O algo así Pero yo le puse nadie Me acoté de comprar acá Mira No tengo tanto dinero Pero a ver Vamos a ver ¿Qué puedo comprar? ¿Qué sería lo más? Yo compré ferrita Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te piden? Y voy a comprar cobre Y aquí están un poco más caras las placas de metro Voy a comprar parafinio por si acaso Luego te lo piden Y ya ¿A cuánto está el combustible de despegar acá? Parafinio sí tengo, pero... Claro No me va a alcanzar Ah, sí, es que tú no tienes nada de dinero No, no tengo nada A ti te hizo el paro encontrarte el carguero Sí, yo sí estoy todavía como por los 170 mil Bueno, no importa Mientras tengamos... Que nos dejen ir al nexo Sí Bueno, ya completé esta Me dieron varias porquerías Bueno, vamos a ver qué hay Me dieron otro mapa Mil nanitos, ¿eh? Entrega de sonomistos Planos de componentes fabricables Ok Ahí está, me dieron... ¿Qué vino mi hermano por un cargador? Me dieron más fogos artificiales Oye ¿Vieron helado? Espérate, espérate, espérate ¿Ya viste tu inventario? ¿Ya viste qué te dieron? Sí, úsalo Te dan... Cosas Ya lo abrí Ah Coordenadas de asentamiento Crap Ahí te dan un mapa Ah, no mames Vamos a ir... Vamos a encontrar un asentamiento seguramente Sí Va a ser otro... Hay que ir a varios de estos Mmm Me cagan, güey Si yo no atiendo al mío El que yo encontré en el mail Ahora tenemos que ir a un área de construcción Bueno, mi asentamiento... Yo me quedé a mitad del proyecto Leándole seguido Pero estoy en un proyecto de cambiar Todo el piso del asentamiento Porque ves que el mío está en un cráter No sé si ya ha sido el mío Sí Que es un planeta que está todo el piso de fuego Sí, sí, sí La gente se está quemando Y bueno Voy a cambiar todo el piso Y lo voy a poner piso... Artificial, vamos No natural Ya, ya Pero voy como a un cuarto Y la verdad toma mucho tiempo Pero no le he dado tiempo Sí, es que le tienes que invertir Ese es el problema Sí, bueno, ahorita ya que me dieron incentivo Para volver a abrir Nomad Sky Voy a volver y voy a hacer eso Ah, mira Es un sistema de tres estrellas Lo que estoy viendo Mira, bueno Ahorita que salga del planeta Fíjate Estamos en un sistema solar de tres estrellas ¿Tú saliste del planeta? A mí me... Me mandaron aquí, güey Sí, pero... Pero le salí del planeta para llegar más rápido Porque aguanta que si estás en la atmósfera Vas más lento La movilidad con este pinche chorizo de nave Está en la verga, güey Digo, me gusta la solar Porque tiene más movilidad ¡Ah, la madre! Está lleno de volcanes aquí William, estamos yendo al mismo asentamiento Sí, es el mismo, creo ¿Te acuerdas que antes podías borrar los volcanes Con pisarlos? Sí, sí Sí, sí No, si todavía puedas No creo Es que no es un asentamiento Es una porquería Ahí medio... Sí, nos mandaron al mismo Ahí estoy ¿Ya viste los volcanes? Ya los vi Mira, acuérdate que hay un punto de guardado acá Y hay un sentinela Aquí sí hay sentinelas Mierda Espérame, ¿dónde está el punto de guardado? No estoy yo, no estoy yo Ahí hay Mico, ¿no? Es que estacionaste medio lejos Sí Listo Sí, sí hay un sentinela Me imagino que tendremos que entrar ¿A dónde? Pues acá Hay una... Hay una escritura Espérate, déjame ver O sea... Me dieron 50.000 partes de la base ¿De recompensa? Sí Y me acaban de dar muchísimas partes de la base Me dieron... Este... A ver Pues varias cosas Me dieron bastantes cosas Oh, ya Ya había... Mira, mira Hay una cosa de... De nanitos De... No, de... Sí, de cosas... De una... No, de... Módulo de datos De tecnología enterrada Ya lo agarré Están enterrados Creo que... O sea, nos dieron... Encargo de Utopía Reconstrucción de Planeta Oh No me gusta Mira, me acaban de dar la receta Para el guante Guante Ah, me acaban de... Sí, me dieron la receta Para el... El guante hazmat Para agarrar... Plantas Plantas Y cosas así ¿Qué te le puedes decir Y te dan recetas? Hmm Bueno, aquí ya no hay mucho más que hacer Ah, este módulo No, hay una cosa enterrada Atrás O sea, saliendo Ah, la madre Está lleno de huevos Cuidado, eh ¿Te acuerdas de los huevos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué los estás...? Mmm... No Yo no me quería meter aquí No, pero cuidado Que está lleno de huevos Yo te digo Pero mira, acá Hay una cosa de datos Enterrada A ver No estoy yo ¿Dónde? Y si hay... Por acá ¿Ya viste? ¿Usaste el visor? Sí, sí Ahí sale Mmm... O sea, ve al piso Al piso Al piso O sea, directo abajo de tus pies Ah, sí es cierto Pues si lo hacemos de este lado No debería haber bronca Mira, no estaba tan lejos Ahí está ¿Lo puedes agarrar tú también? Sí Yo de hecho ya lo agarré Ah, bueno Ahí me dejó agarrarlo desde la superficie Bien Ok ¿Llegó un huevo? Primero quiero llegar a mi nave, güey Que sí es cierto La estacioné lejos No, hombre, no Hoy te los voy a traer No, yo ya me voy a mi nave, cabrón Porque esas madres son bien difíciles Ahorita no estamos ¿Tú es la tuya de mascota? Sí ¿Las cuatro mascotas principales? Yo tengo varias Tengo como seis Uh Espérate, espérate, espérate ¿A dónde nos mandan ahora? No Ah, el otro Un asentamiento Ah, fuck No podemos ¿Qué tenemos que hacer, güey? Yo quiero ir a un asentamiento Encargo de utopía Reconstrucción de planeta Despliega un ordenador No Despliega un ordenador De la base Para establecer una base De la base Otra base tenemos que hacer Hay que hacer otra base, güey Pero Me marca a mí un punto Donde la tengo que hacer O sea, no es ahí Ven tu mapa Y me marca otro punto Donde lo tenemos que construir Uh-huh Sí ¿Dónde exactamente? O sea Bueno, yo fui en mi nave Y me marcaba en otro lado A ver De hecho, bueno, ahorita Que pasaste En tu pantalla lo vi Entonces sí hay ¿Te lo marcan también Fuera de la nave? Eh, sí Pero, bueno Es un punto amarillo Como los que hemos estado siguiendo Ah, de hecho Me dejaron en otro puesto De comercio De estos No mames Eso yo creo que es como Una baliza, ¿no? No, me acabo de salir Como de Pues de que Ahí es la misión A mí me salió Parece como una baliza No, o sea El ícono que estoy viendo No, es un puesto de comercio Yo ya llegué Es como los que ya estuvimos No te Para empezar No te veo Bueno, ahorita que llegues Al puesto de comercio No veo dónde está Ese puesto de comercio Para empezar Ahí es Donde está Bueno, donde está El marcador amarillo El que dices Que era una baliza Es un puesto de comercio Y ahí te dice Que hay que construirlo Ah, bueno A mí aquí me dice Que si es por aquí O sea ¿De dónde me sale A mí el marcador? No me molesta Bueno, no me sale Exactamente aquí Me sale a 140 unidades acá Mira Mira y hasta me sale Como un rayo de luz Del piso Que me marca Que de ahí es Es un puesto de comercio Pero mira Bueno, aquí me sale Un marcador A ver Creo que no La atinaste No, no la atiné Te va a costar gasolina No Pues yo voy a poner Mi computadora base ¿Ves que ahí sale Un icono amarillo? Sale el icono amarillo Pero dice Desplegar Indicador de navegación Pues Bien, marcó para Ah, la madre Está bien cara La base ¿Qué ocupas? Se checa Para poner la computadora base Checa lo que te pide El concepto de planeta Despliega un ordenador De la base Ok Un ordenador de la base Vamos Ordenador de la base Ya veo A lo que te refieres Hay que sacar Metal cromático ¿Por qué? ¿No eran tan caros? No Bueno, yo estuve comprando cobre Así que yo tengo ya casi Ah, tienes razón Eh, ¿qué pedo? ¿Hay alguna criatura por aquí? Bueno, compré 94 de cobre Tampoco no es que tenga la millonada No, pero Creo que debo de tener ¿Puedo invocar el exo navaja? Creo que sí, ¿no? De hecho ya vi un depósito de cobre Sí A ver qué llega antes No, sí tengo que Encontrar un Ah, sí Ya vi que lo marcaste Ah, la madre Y no me deja invocar el exo nave ¿Por qué? Porque Necesitas una Cosa para ¿A mí sí? Ah, la exo nave No, la exo nave no No, la exo nave no deja Ya está bien Ya me lo esperaba De No Man's Sky O sea No va a ser fácil Sí, ¿no? Pero digo ¿Y esta nave de mierda Salera? De la verga, güey A ver caminando Ah, bueno Así me No me quiero gastar combustible No está tan lejos No está tan lejos Pero Ah, bueno Pero es un planeta Caliente Está Bueno, ya No está donde llega Y es que Lo de metal cromático Tanto metal cromático No, ching Acuérdate Que para que te den más Pon tu Tu modificador de terreno En el más fino que haya Sí Con el más fino Te dan más O sea, bueno Te dan menos por cada vez Pero en total es más De hecho Agarré una buena Una buena mina de cobre Bastante Sí Yo estoy aquí en otra Estoy en una un poco más cerca Bueno, esto debe ser suficiente Para Poder producir ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? Eh, listo es 400 de cobre Uf Porque te piden 200 de metal cromático Entonces Eso es lo que calculo Ah, la madre Estoy construyendo terreno ¿No? Yo quiero eliminar A ver Estoy seguro que esto Ya nos puede dar Algo de metal cromático Y para hacer la base Nos piden Perrita pura Puta También tenemos que hacer Perrita pura Y te piden 500 500 Sí O sea, ¿apoco? ¿No te están pidiendo? Alay Creo que nos dieron Nos dieron baterías Para recargar Nuestro escudo del calor Lo Lo que es muy probable Y ya lo estoy viendo Y eso que no he visto Realmente El El tema de De La historia Pero creo que nos va A A pedir Por cada planeta En el que vayamos a llegar O por cada punto En el que vayamos a llegar Nos va a pedir Hacerlo de Hacer una nueva base Tal vez Sí, eso sí Digo, por lo menos No está tan mal Bueno, había una expedición En la que era de ir De sistema en sistema En sistema En sistema Y tenías que estar Farmeando cristales de tormenta Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Y como que Parmear cristales de tormenta No es la mejor idea Bueno, para los que no sepan Sí, no Los cristales de tormenta Solo aparecen En los planetas Más hostiles Con un clima hostil Y durante tormentas Y durante tormentas Que realmente Ahí es donde O sea Te baja Te baja el escudo Te baja la vida En segundos Realmente Si te quedas ahí Pendejeando En una tormenta En un planeta hostil Te puedes morir Y sin problema Creo que ya lo eliminaron Pero antes Si hacías un hoyo En el piso No te No, eso todavía Sigue vigente Sí, sí, sí ¿Vigente? Para protegerte Para protegerte Sí Es de los trucos Más antiguos del libro Claro, güey Truco de los pioneros Hacer un hoyo Me acuerdo que El planeta En el que spawneé En mis Primeras save Era un planeta de hielo Que de hecho Todavía lo tengo marcado Este Era un planeta de hielo Y había tormentas Cada rato ¿Sabes qué, Will? Vamos a tener que hacer Mucho pinche cobre, güey Yo tengo el cobre Tengo 700 de cobre Me dio a mí mi Necesito ver De dónde saco La ferrita, güey Piedras No, sí Yo sé que piedras Pero Hay unas piedras Que brillan Que tienen como un ojo Ah, ya Ya estoy sacando La ferrita pura ¿Pero es ferrita pura O ferrita normal? Ferrita pura Ah, para Para la base Sí, ferrita pura Sí, para la computadora Ah, la madre Yo estaba farmando Ferrita normal No, güey Es ferrita pura Bueno, que también puedes Eh, digamos Sí, refinarla Refinarla Te sale más rentable El farmear Ferrita pura Ah, mira una planta Rica en deuterio Se agradece De hecho, todas las Creo que todas las piedras En general De aquí De este planeta Son ferrita pura Sí, hay muchas No debemos De tener problema ahorita Ah, la madre Sentinela No, ya me están atacando No mames Pues, ¿neta? Sí, y me están haciendo Entre dos Ya soy gangbang Se están haciendo El gangbang Ya vi Ya me salen Los mensajes Déjenme Ya se les estoy olvidando Son como Doris Si te alejas Con ti Está temblando Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Creo que son de estos Ah, sí Planeta de gusanos Ah, la madre y gusanos Sí Tiene mucho que no ve uno Hay que recargar el arma Constantemente Ey Yo no encuentro mucho Para minar De hecho Pero donde yo estoy No hay mucho Condumio Pues Voy a la mitad Yo creo que sí Me va a faltar Sí, no Me va a faltar Creo que un poco Más de cobre Pero en ferrita pura Creo que ya Ah, no Ferrita pura Yo cobre y estoy hecho Cuatro Quinientos De ferrita pura No, yo cobre y estoy Cobre Mi Donde farmé Cobre yo Me salieron casi 800 De hecho Me alcanza para dos Con poder Pero Ferrita pura Ferrita pura 500 No sé cuánto tenga Pero no mucho No, y aparte Tengo los sentinelas Aquí enchinchando Sí, eso no está bueno Bueno, de hecho Ese que estabas minando Ahorita que vi en el stream Si te esperabas En una tormenta Te daba un cristal De tormenta A la madre Sentinelas No, otra vez Cuidado Si ya no puedes Con ellos Métete a tu nave Yo tengo que recargar El escudo A la madre Pero estoy lejos De mi nave Porque William Porque estás lejos De la nave No chingues Porque me fui caminando A donde estaba La ferrita pura Alan, me faltan Muchísimas Ferrita pura Sí, a mí también Y de hecho Me falta también Cromático Al, yo voy a dejar Refinando Cierto, cierto, cierto Tendré que buscar Otro Otro yacimiento De cobre Sal Bueno Ah, y viste que Bueno, David ya Mínimo pudo Con el Que le Jalar al Monster Hunter ¿Qué? Ah, sí, sí, sí Sí nos dijo Entonces, bueno Mínimo ya En el siguiente stream De Monster Hunter Ya estará Ya estará David Ya podremos Sí Ya nos jalará El condumio Que por lo visto No le hace falta Tanto, eh Sí le ha ido Muy bien Sí Digo, pero Te digo que Bueno Cuando juego También con David Estoy casi yo Siempre yo Dándole carrito Entonces me imagino Que a lo mejor Le faltará algo También Verga, güey Sabes que Ahorita Creo que ya no voy A poder Despegar Necesito Crear Ah, es que si Fallaste Y no le atinaste A la Sí Pero necesito crear Ah, una placa de metal Ok Uf Mira un deposito De sal Uy Oh, oh La sal se vende bien Oh, no ¿Qué pasó? Oh, no Güey ¿Qué es? A la madre Espero que Espero que Esta mina de cobre Me dé suficiente Güey, de verdad ¿Qué te falta? ¿Te acuerdas Que no puedes Construir Cosas Fuera de la base? Ajá Y yo necesito Construir Un Una madre Para poder despegar A la Madre ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Tu opción Sería Farmear Recursos Acá? O sea Construir No, ya más bien Ya me chingué, güey Tengo que hacer La base Donde está la nave No, o bueno Tu otra opción Sería Farmear Recursos Hasta que tengas Dinero para comprar Y ir caminando Hasta donde está La La El puesto de comercio Y Comprarte uno Pero si Más fácil Hacerte la base Sí, yo creo que Me voy a hacer La base A la Máquina Y yo pensé Que esta Expedición Iba a ser Un poco más fácil Creo que De ferrita Pura De ferrita De Cobre Ya estoy Nada más me va a faltar Lo de la ferrita Pero hay muchas piedras Entonces No va a haber problema Sí Estoy haciendo Cerrita De hecho Yo ya tengo Para mi base Me hace bien raro Yo lo juego en inglés Pero pues yo Es más No vamos a No vamos a Gastarnos este yacimiento Lo vamos a dejar así Por si es que nos falta Un poco más No, luego se regenera ¿O no? Sí, luego se regenera El que Tengo Enfrente De mi base En mi Primera base Siempre se ha regenerado Ahorita Hagamoslo a la ferrita Pura Yo ya tengo Para mi Base ¿Y vas a ir al punto Donde te marcaba? ¿O la vas a crear Donde sea? Pues Yo ya estoy aquí Al lado En el punto Donde me marca Entonces la voy a hacer aquí Dale Ah, no Me deja Me dice Que está ahí En el rango De otra base Por eso te digo O sea No podríamos No podemos No me hace Sentido Que todos Lo estemos Haciendo En el mismo punto Yo creo que lo puedes Hacer donde tú quieras Sí, yo creo que Nada más es como Una guía Para que se vean Hasta acá Que está bien Porque está cerca Del puesto comercial Esa es una Sí, yo la voy a hacer Aquí cerca Del puesto comercial Vamos a tener que caminar ¿A dónde está mi minotauro? ¿Tú? Sí, no Con el minotauro Vas bien rápido Y aparte Con las mejores De sentinela Con mi otra nave También iba muy rápido Pero pues No podemos tener Todo en la vida Sí Bueno, ahorita voy a De hecho, bueno Si hoy entres Como ya casi dos horas Nos van a dar Una nave solar Por el ¿A ti también te la dan Las recompensas? No Para hacer el stream No, yo tengo que ver Alguien del Twitch Son bien culos Sí Tú digo Puedes hacer el stream Mientras dejas Sí, o sea Podría haber algún otro Streamer Porque digo A mí me van a dar Una nave solar Sí, pero Da lo mismo Si no puedes entrar Al Nexus, güey No importa si te están Dando la nave solar O no No vas a No vas a reclamarla Sí, no Bueno, cuando Me dejen entrar Alamento Todo lo de Harry Potter ¿No te lo dieron a ti? No No viste a alguien No es para que te lo dieran No No te gustó nada No, ya cuando caí en cuenta Dije A la verga De la que agué Debí haber visto a alguien Que estuviera haciendo el stream Ok Ok Creo que fue ferrita ya Uh, ferrita amantada Uh Ya Ya puedo hacer Ya puedo hacer La base Y sí Yo intenté hacer la base Aquí Pero me decía Que hay otra base Pues me voy a tener Que alejar Sí, porque todo aquí Cerca del puesto de comercio Me sale Que ya hay bases Me imaginé Déjame ver hasta dónde Me puedo alejar Bueno Yo ya tengo la base Ah, sí Ya vi Uh Mira, acá anda Otro reward Veo un mariposón Ah, sí La mariposa azul Mariposa azul Vamos a registrar Ya no estoy tan lejos Del siguiente reward De hecho Me faltan Como una hora más Sí, una hora más Y me dan el siguiente reward Que ya es la nave solar Vamos a ponerle M.K.3 No Ah, me dejas a la base Voy a agarrar mi nave Y me voy a otro lado Porque si no me dejas a la base Uh, uh Creo que no Ah, no Ah, bueno Yo a mi A mi base No le cambié de nombre A mi primera base Yo sí Por cualquier cosa ¿Qué pide ahora? Tú digo Eh, reconstrucción De plan Aumenta la belleza De tu base ¿Uno de quince? Eh Tendrás que poner cosas, ¿no? Sí, tendríamos que poner cosas Pisos De hecho Uh, has encontrado Una base de utopía En el planeta Ajá Recompensa Planos de estación De exotrajes Chale, güey No, sí, sí Vamos a Aprenda una mejora De una estación De exotrajes Oye, eso está raro El carro Verga, güey Verga, güey Bueno, déjame ver Donde puedo hacer mi base Aquí entre estos dos volcanes Está bueno este planeta Lleno de volcanes Hay gusanos Es de fuego Ah, a ver, espérate, espérate Me encargo Reconstrucción Aumenta la belleza Acceda al menú de construcción Fíjate que nos dieron una cosa Que se llama Estación de construcción De utopía Sí, yo también lo tengo Pero no sé exactamente Qué es Era para los planos De la base, ¿no? Ah, claro Para planos de piezas Ah, la madre Está explotando El canalado de mi Cuidado Y yo que acabo De poner mi base Mira, lo bueno Es de que ya tenemos Paneles solares Y baterías Lo malo Es que necesito Más perrita pura Yo puse la Ah, pero Nos dieron Nos dieron Cosas de datos Porque podemos Mejorar nuestra Podemos comprar cosas Para la base ¿Cómo comprar cosas? O sea, nos dieron Datos recuperados Para comprar cosas En la Módulo ese de utopía Que me dijiste Ah, ya Para comprar partes De la base Mira, yo ya compré Los cables Luz Esos ya me los dieron A mí Ya me dieron El panel solar Me dieron La batería ¿No te los habían dado? Sí, no Ya me lo dieron Ok Puedo comprar El reactor De biocombustible Pero no me lo voy a ahorrar Voy a comprar Unas escaleras Una Una Estoy aquí Ya comprando Techos Yo quiero hacerla bien Yo la voy a hacer lo mínimo Para que me la cuenten Porque ya tenemos Varias bases ¿Sabes? O sea, no me voy a hacer No voy a gastar Tanto recursos Bueno, en eso tienes razón O sea, la ¿Sabes? Ya tenemos Varias bases No voy a Gastar en todas Muchos recursos Haré una bien Y las demás Con que me cuenten Los reguardios Soy feliz Bueno, eso sí Es que también No se puede perder Uno tanto tiempo acá Sí, no voy a No digo tiempo Recursos ¿También? Necesito ferrita Imantada Perdón Ferrita pura ¿También quieres Ferrita pura? Ferrita pura Para poner La estación De las chidas Estoy poniendo aquí Pisos a lo loco ¿Te está contando? Sí Todo eso te cuenta Y cuesta nada más 10 de carbono Voy a poner pisos Y una que otra pared Ah, es que Tienes razón La pared está más cara No sé Pero ¿De dónde está sacando El carbono, güey? Plantas Muchas te las dan Tienes Bueno, y cerca de mí Había unos cristales gigantes De carbono condensado Tienes razón Es que estoy tratando De jugarla a la mamada Sí No voy a gastar aquí Recursos Para hacerla así Súper bien Para estar aquí 10 minutos Y que me manden Y que te manden A otra Sí, sí, sí Dos Tres Sí, ahorita No nos van a mandar A otra En nada Sí, y de hecho Están contando Para la expedición Así que No nos vamos a A viciar tanto Una pequeña base No tan grande Una pequeña House A mí ya me dicen Que la tengo que subir Oh, fuck Yo creo que todas las Yo creo que Hello Game Lo está haciendo Para ver Cómo la gente Hace sus bases ¿No? Que la tienes que subir ¿A dónde? Ah, registrarla Porque todas las tienes Que registrarlas Sí Y van a ver Que todas las bases Son plataformas Así Puede ser Ya A mí ya me De hecho Ya completé Esta misión Y me dieron Una receta Para una cosa Que te pide Ferrita Inmantada Ferrita Inmantada Si necesitas Craftear una Utopia Exosuit Station Y te piden 25 De Ferrita Inmantada Así que Voy a A refinar Ferrita Pura Ferrita Inmantada Ahí me dieron Vidrio Yo nada más Necesito Lo único que sí Voy a hacer Es de que Mis casas No se van a quedar Como un pinche Cuartito Mínimo le voy a poner Dos pisos Ya le estoy Haciendo Puras Pisos O sea Ya sin Para que sea Rápido Entiendo Pero Si se me hace Un poco O sea Disfruta El juego Ya sé Pero Sabes Voy a estar Aquí Diez Minutos Es que Eso sí O sea Si el Creo que Ahí Creo que Ahí sí Falló Hello Games Porque Debió Haberlo Hecho Todo Que se Desarrollara En un Solo Planeta En la Sí En la Misma Base Y más Bien Ahora ponle Plantas A tu Base Exactamente Pues ya Ahora ¿Qué hay que hacer? Usa el ordenador Para registrar La base Bueno Por el momento No está difícil Esta expedición Pues no Ya Ahí tengo Muchísimos Danitos Que voy a Comprar Vamos a tomar Un screenshot A la base Y la Registramos Vamos Hasta ahorita Vamos bien Muy buen ritmo Con la Expedición No nos Hemos atorado Ya estamos en la fase 2 Ya estamos en la fase 2 Ay cabrón Mira Una mejora De clase S Para mi Jetpack Vamos Dentro De la Casa Porque Nos Nos Gana El calor Y Vamos a crear Es que tú Si hiciste para eso La tuya Bueno Yo me meto A la nave Cuando se moja El calor Si Está bien Una mejora de clase Pese a mi escáner Tengo mi inventario Bien Yo no de porquería Espero que nos den Mejoras del inventario Pronto Si Ok Ok vamos a reclamar La recompensa A la madre A la madre Lo que nos pide La siguiente misión No mames Que nos pide Eddie Es tu favorita No No matar Sentinelas Alguna chingadera esa Checala 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 No pues es que todavía Yo Yo estoy con el tema De Hazte la cosa esa Que te piden Vas a ver Lo que te piden Vas a ver Lo que es bueno Vas a ver Lo que es bueno Wait ¿Cuáles son tus opiniones En los huevos susurrantes? Ah no mames Pues hay que hacer una trampa Si sabes como hacer las trampas de huevos Si Vamos a hacerlas Me parece mejor vamos los dos Si 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 No tengo tema Nada más este Déjame ver que dice Los 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 supervisores de Utopía Dicen que Sus valientes colonos Sean fuertes Fabrico una estación de exotrajes Que es Me imagino Esta Si Y me imagino que no debe requerir Nada Ok Now what Unidad de investigación Tecnología de exotraje Uh ¿Qué podemos ¿Qué 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 compraste tú? Nada ¿No compraste nada con los nanitos que ya tenías? No Bueno La receta del guante me la desbloquearon Pero la verdad es que No es que me alcance para hacer nada Entonces pues Yo creo que si te alcanza para hacer muy buenas mejoras En especial las de movilidad Y las Yo creo que Ah pero es que Ordenador cuántico Pósforo Oxígeno Si No 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 vamos a poder hacer nada de eso Entonces por eso yo Digo la podemos volver O sea Yo me llevé la estación esa de exotraje Me la llevé Y cuando necesite algo más Mira Eddie Creo que ya aquí encontré un lugar donde puede que haya huevos Te voy a Ayudar ahí Porque Si va a ser un poco complicado A la verga Recolecto Ah bueno no Encontré Encontré otro puesto de comercio No me voy a alejar más Espérame Es que en lo que andas tú Está en bajo tierra Si Así que hay que Perfecto Bueno ahorita vente como por acá Ya voy ahorita te alcanzo Estoy buscando entradas a cuevas O si no vamos a tener que hacer un hoyo Yo que me gustaría ver que añadieran Meteoritos Si hay No si ya se pero A veces grandes Así que dejen cráteres grandes Si te quedas cerca de uno de esos Te van a matar Si te matan Pero yo quiero ver uno que se estrelle Y dejen cráteres grandes Y que se vea que cambie el terreno Y te den materiales así como Oro y plata Que normalmente no te dan En un planeta Que hay una probabilidad Que te lo den en un planeta Que te caigan en un meteorito Si Si entiendo Yo ya encontré uno Will Si quieres Jálate De hecho lo voy a marcar A ver Si Y está cerca de mi base De hecho Eso es preocupante Ah si ya vi Creo que ya lo vi Yo lo marqué en el mapa ¿Ya lo viste? No, no lo veo Pero bueno Ve y te alcanzo ahí Ok Debe estar como Por acá Si por ahí hay que hacer un hoyo abajo Si hay que hacer un hoyo Si Está bajo tierra Tenemos que escarbar Oh ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Eh A ver Espérate Ah si Aquí está Si ya los vi Vamos a hacer un hoyo ¿Qué tan grande? Mira aquí Ahí me salen unos por acá Y ese Y ese otro Ok Ah Ya encontré Ah Encontré varios De hecho Con los que encontré Ya son suficientes Pero ¿Te salen aliens? Eh Espero que no Ah La madre ¿Si? Bueno No me han salido Pero déjamelo agarro No me espantes No me espantes cabrón Tú agárralo rápido Tú agárralo rápido Tú agárralo rápido Eh Ah cabrón Espérate Ah si Es que me Me abriste el menú Creo que Si tú lo tomas A mí ya no me cuentan Ah bueno No te pones No te pones Aquí encontré otro Yo tengo A ver Vamos Te ayudo Creo que Estos no son los que salen Pensé que eran los No Estos no son los de los aliens No porque ya me había espantado Hay unos que salen aliens Ahora creo que la siguiente mision Es de adoptar a un compañero Perfecto Ya empieza a fabricar Acuérdate De fabricar tus Cartuchitos De carbón De carbón Ya viste los huevos Sí ya los marqué Están aquí Ganados Yo pensé que nos Dejaban Nos iban a dejar De agarrados A los dos No O sea Si no son misiones Cooperativas Tipo nexo Yo creo que sí O sea Cada ítem Que agarre Cada quien Sí Ya no le va a aparecer Al otro Listo Y una mejora Del escudo ¿Cómo es que Cada vez que caigo No encuentro La puta salida? Yo hice otra salida Si no Es que Ahí está Ahora me tengo El inventario lleno Adopta Guardar los dos Y él se la abre Yo voy a Mi estación Mi base Déjame hacer Bolitas Que Para adoptar Mi compañero Oh Wait What is Lo bueno es que Las bolitas Ahora las Crasteas De 5 en 5 Sí Antes era De 1 en 1 Mira Hay que encontrar Un animal Está bien feo Tu uno Te parece un Kelvin Estoy bien Conmigo Vamos a crear Uff Tengo Tengo el inventario Llenísimo We Sí Yo voy a dejar Cosas en la nave Buena idea Buena idea Ya tengo más copa Vamos a pasarlo Al cargamento De la nave ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó Pasar cosas Al cargamento De la nave We Ahí está Ya me dejó Yo paso el cristal Sí El vidrio ¿Verdad? Sí Los fosos artificiales El parafino También Las placas de metal Digo al final No podemos craftear Nada acá Entonces todo lo que son Materiales de crafteo Mándalo a la nave ¿No? Tienes En esas tienes Razón O sea Todo lo que no sea Como oxígeno O carbono Que usas Para recargar Tus cosas No lo vas a usar Tienes razón Uf Bueno Animalitos ¿Dónde están Los animalitos? Nada más dice Adopta una criatura No te dice Adopta la criatura Más bonita Entonces Yo me encontré Uno que versión Kelby Versión Kelby Ah mira El siguiente Es que tenemos Que subir a un volcán Really? Bueno Lo bueno es que Tenemos la nave Digo La colonia No podemos Aterrizar en un volcán Tenemos que subir a pie No mames Si de hecho Ahí dice La misión es Escala un volcán A pie Ah Voy Vamos a guardar El Pokémon Pokémon Ok Tiene la Pokébola Al volcán Las bases Tienen un nivel De complejidad De terreno máximo Usa el modo Restaurar Para deshacer Cabrón Si eso No puedes Editar tanto El terreno Ah ok Vamos a recoger Mejora potente Los sistemas Defensivos Ok Uh Espacio de inventario Wey Vaya Ya era hora Si Por lo menos Yo estoy escalando El volcán Ok Deja ver Que me dieron Porque seguramente Me lo voy a tener Que instalar Si La mejora de escudo A la madre Con el volcán Este Y Tengo que reclamar Lo de Los huevos Uh Me dieron el guante Digo yo la tenía Porque me la dio La cosa esa Cuidado porque El volcán Bueno El que yo estoy Está activo Mucho Si De hecho Acabo de explotar Oh boy Y yo estoy encima Mira Nos dieron Modo Desenfrenado Eso ya lo refinaste Eh No Lo dejé Son nanitos No Son nanitos Si Pero digo Por el momento Lo dejé Y ahí llega El cráter del volcán ¿Qué más quieren que haga? Me tengo que tirar ¿O qué? Al odar ¿Veido? You were my friend Nanaki You were my brother Si Algo si Ah la madre Si Te tienes que tirar Te tienes que tirar No mames Sabón No tirarte Tienes que estar Muy cerca De la lava ¿Si? Si Ah Te dan 969 Ferritas puras 999 Carbon O sea Si lo vale Ok 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 Dice Llega Llega a un cráter Volcánico Fucking shit Ay Tiene una Mejora del calor Está buena ¿Estás todavía en el volcán? Si Yo estoy hasta arriba No te muevas Este Voy a llegar O tratar de llegar Lo más cerca que pueda En la nave Si Yo aquí estoy Espero y Hacemos el roleplay De Star Wars Andale Este Déjame recargarla Ya no destruyes el volcán Si le chocas con la nave Como así Ah la madre Va a explotar otra vez Empieza a sonar Duel of Fates Está Explote y explote Y explote Y explote el volcán Y yo aquí Ya te vi de hecho ¿No quieres una empujadita? ¿Guardaste? ¿Guardaste la partida? Cuando me bajé de la nave Se guarda solito Ah si es cierto Ok Ya estoy Y ya las El siguiente Es ir a Otro Hacer otra base Espero traiga recursos Ah Hacer otra base En otro planeta Si Pero cuando haces Esta misión Te da 999 Ferrita pura Yo no me preocupes Pero vas a necesitar Metal Cromatric Que no es que tenga Mucho De hecho Voy a necesitar más Alcanza El cráter En la cima De un volcán No te pasa nada Si estás Encima del cráter Cuando explota el volcán ¿No? Por lo que Yo aquí estoy ¿Y en la lava? ¿No te pasa nada Si tocas la lava? Y te mueres No güey O sea Me refiero a la lava Que está corriendo A un lado En los costos Te baja mucho Bueno te baja mucho La protección del calor Así que cuidado Ok Pues ¿Qué quieren? Ya estoy aquí Tienes que acercarte A la lava Yo casi que me tuve Que tirar ¿Si? No mames Que tanto O sea Acércate Ya 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 vi Hay que bajar Casi me quedo sin jetpack Encima de la lava Hay que bajar Hay que bajar Si no ya Ya mucha diversión por hoy Ya ni encuentro mi nave Es el problema conmigo Ah ya la vi Si ahora hay que Bueno oye Vamos Vamos muy rápido Eh güey Ya estamos en la fase 3 Ya estamos en la fase 3 Claro O sea mañana la acabamos Yo creo Yo claro No salga nada más feo Bueno o sea Si no se pone tan estúpido Como en anteriores misiones De Mata a un sentinela O algo así Bueno un sentinela No está mal Pero mata a un Un caminante Sentinela O un De hecho Ahí yo tengo Tengo un hack Tengo un pequeño hack Para eso ¿Tú ves si bajas del nave o qué es? No Me voy a un sistema planetario De esos De los rebeldes Y en los rewards Algunas veces En algunas misiones Te dan un cerebro Ah te dan cerebro Si Bien Recompensa Mejora suprema De protección Frente a peligros Vaya Tres kits de reparación Uh muy bien Vale la pena Si mira El carbono Y la ferrite Salí O sea Menos que ir a otro planeta Yo voy yendo Ok Déjame Yo voy a instalar primero Las cosas que nos dieron Que si no Si ya lo instalé Me pierdo Y de hecho nos duplicaron La vida máxima Que tenemos Perfecto Eso es bueno El siguiente planeta Al que vamos Tiene Sentinelas agresivos Te van a atacar Cuando te vean Ah correcto Si se lo piensan Ajá Así que Cuidadito Déjame Reclamar La La fase 2 Planas Planos de amigo Holográfico Bien eh Mejorita para la base Llevo para decorar Pues fase 2 Tío Y vamos bien Vamos bien Agarramos Estamos agarrando Creo que nos dan capas Yo quería una capa Si no Bueno No se si has desbloqueado Las que nos han dado Con mercurio Si Ah bueno Con mercurio no Están muy chidas Es que no tengo tanto Mercurio Luego veo Ay mira Y con la siguiente En la fase 4 Nos dan un perro Una cosa así Un Dije Robo Guarden Egg Nos dan un huevo Ah un huevo De Si 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 Lo he visto Yo lo que quiero Es la utopia Speeder Starship Por eso Es la única Es el único motivo Por el cual Estamos haciendo Esta Expedición No y además También te dan Un casco nuevo De Darth Vader Si De hecho Yo creo que te la han En esta En la fase 3 No nos dejan ir Todavía A la anomalía No No Ala crees que No vamos a poder Porque ya en las otras Expediciones Ya nos hubieran dejado Si no Yo creo que ya va a ser así Bueno ya Ni modo No me molesta Pero Tienes que admitir Que de alguna forma Pues el que si te puedan dejar Ir a la anomalía Pues si Te da un boost Claro Mira Llegas a un puesto De comercio Igual Bueno Y de hecho Hay una tormenta Así que cuidado Cuando bajas Ok No me falta un minuto Para llegar A la mano No le atiné Aterrizar Si hay una tormenta No pues Hay que esperar A que A que se pase Porque no No tenemos Nada de Que nos pueda Proteger Digo Nos dieron el escudo De fuego ese Que nos sacaron Si pero Se nos Cuantas baterías De iones tienes Yo no tengo tantas Tengo 10 Mira está ya En nuestras acciones De comunicación Que sacas O la de un jugador De switch Yo me pregunto Si el juego Apenas Si nos corre En el play 4 Como correrá En un switch Lo que yo Creo Es de que Le bajaron Le bajaron Le bajaron ciertas cosas A ver Tu estás en el puesto Comercial Si Ok Voy para allá Si te metes Al puesto comercial No te baja De fuego Es precisamente Lo que quiero hacer Pero quiero así Ahora sí Atinar Para estacionarme Porque la otra vez No la atiné Login Le dio el login Rolly Jefferson Ya está mainando La tormenta Ah mira Te dan nanitos Bien Creo que con esos nanitos Ya puedes comprar Es que el problema No es comprar El problema Es sacar Los materiales Ay me dio Un otro mapa Te dan mapas Pero no sé Para qué No sé para qué Yo la verdad No los voy a abrir Ahorita Yo los lo sé A menos de que me lo esté pidiendo Ya la misión Que lo abra Pero no No los voy a abrir Ahorita 1200 nanitos Oye Muy bien Entrega de suministros De utopía Pre-patch Yo estoy a más de medio millón De monedas Mira me dio una dona Una dona Ah sí es cierto Nos dieron Que vale 100 mil De hecho la dona ¿Dónde te la dieron? ¿De qué? ¿Dónde te dieron la dona? Está ahí en tu inventario ¿Sí? Es una dona brillante ¿For real? Sí Checa tu inventario Ah sí es cierto ¿Y cuánto dices que vale? 100 mil Pues lo voy a vender Sí Pues véndela Yo me la comí ¿Y qué te da o qué? 8 segundos de jetpack infinito No mames ¿Por 8 segundos? Pues mira We need the money Honestly I don't need the money Déjame ver Por aquí Hay un güey Que vende partes mecánicas Ah mira Me dieron una Te dan la metralleta Para tu pistola Sí Ya la usé Ya la instalé Pero había un güey aquí Que nos Que te podía vender Planos O cosas metálicas No cosas metálicas Este Partes Sí Pero no me acuerdo Dónde está Como hidráulica Cerebros De no sé qué Y todo eso A ver ¿Será esta madre? Ah bueno Sí El resonador magnético Yo que estoy viendo Que bueno Tenemos que hacer otra base ¿No? Pero no voy a tener el cobre Entonces voy a Ir a ver dónde me instalo Y voy a minar cobre Dale güey Yo voy a ir comprando Pequeñas cosas Que sí nos puedan Que sí me puedan Mira aquí encontré Dónde aterrizar Por ejemplo El combustible Encontré como un Un algo Polvo de ferrita A la madre Encontré una cosa De sentinelas No Yo me voy 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 Eso es bueno Tenemos que ir a un lugar Nos piden que tenemos que ir a una zona De restauración O sea No es hacer la base Donde queramos aquí Si nos piden Un lugar Alerta Navigación De registro Ok Me salen unas coordenadas Me salen unas coordenadas Creo que sí Usaste el mapa, ¿no? Sí, usé el mapa Ya Ya me apareció a mí Me salió un punto Dice que es personalizada Entonces me dijeron que será única para ti y para mí O sea que no va a ser la misma A mí me han dado al otro lado del planeta ¿Sí te lo marca? Sí, ya estoy llegando Pero está literal en una montaña Ah, creo que a mí también me lo marca Creo que nos está marcando el mismo, ¿eh? Pues no sé Bueno, puede ser Pero no A mí me dijo que por acá No, sentinelas Déjame Son agresivos Ah, la madre Con razón nos dio en la metralleta A ver, aguanta ¿Qué dice ahí? Área de... ¿Qué? Área de construcción Y utopía personalizadas ¿No? ¿Es ahí? Sí Sí, ahí salen unas coordenadas Entonces, ahí No, pero a mí me lo está marcando Sí, sí, que es ahí De hecho, cuando me bajé Que tenía que todavía moverme más con el escáner Y buscarla Cuidado que está lleno de sentinelas Que atacan a cuando te vean Ok Ah, ahí está lleno de orbes de gravity, ¿no? No los toques, no los toques, no los toques Esas madres es por lo que luego Te van cazando Mira, un... Una porquería de ferrita imantada ¡Oh! Primer crasheo Crashman Crashman Sky ¿Y al del Playstation 5? Sí, 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 sí Ya había tardado, ¿eh? Ya había tardado Tengo el 4 Sí, aquí necesitan hacer algo Con estos crashes Yo creo que es un bug más como de Playstation 5 Porque se me hace raro que a mí, ¿no? Puede ser Puede ser No estoy seguro No estoy seguro Si es exclusivamente De Playstation 5, pero Bueno, a mí ya me ha crashado mil veces Pero digo Hoy no Hoy no No en esta expedición En esta expedición ¿Y las otras? Sí ¿Quién sabe de qué se debe, la verdad? No me da a mí un... Un... Algo en específico, ¿sabes? No me dice Ah, sí, es por tu internet Ah, sí, es por tu Playstation 5 No, o sea, no dice Por el internet No creo que te... No creo que... No creo que tampoco sea por el Play Ya sea... Ya sería muy Latam Que te crasha por el internet Pero... No, por el Play tampoco Será un bug específico de la Play De hecho... No será porque tu Play no lo corre Sí, nada De hecho, obviamente, pues ya Ya no me apareces en el mismo mapa Ah... Bueno, ¿tienes el multiplayer activado? Nos vamos a llegar a ver No sé... Pero ahorita tampoco es que estemos viendo nada juntos Sí, no No pasa nada No pasa nada Extreme Sentinel Dead Uy, ya me dijo La actividad Sentinela Extreme Extreme Sentinel Dead Wait Oh, wow Cuando completemos la expedición Hay que ir a nuestra safe principal Extreme Sentinel Dead Para que ahora sí la gente me vea la cara bien Ándale Y para ver... Y para ver nuestras naves Sí Mira, es un monolito ¿Sí? No he llegado todavía Tienes que bajarte y darle conmigo Ahorita abajo, ¿eh? Es como por el... Hacia el hoyo del valle ¿Ah, sí? Sí, bueno, a mí me marcó el mío por ahí Ok Y me están enseñando palabras en Gek Yo nunca he sido fan de los Geks No, yo prefiero más los Vikings o los Korvax Bueno, yo siempre soy Korvax De hecho, si te sabes el lore de los Gek Son mercenarios Sí, 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 ya Y tenían a los Korvax esclavizados Ajá De hecho, el tema de los nanitos También estaba un poco turbio Ah, es sangre de Korvax, ¿no? Sangre de Korvax, sí, sí, sí Y de hecho, los Korvax antes eran diferentes Pero se mezcló con sangre de Gek O una cosa así O algo que era Ah, no, los nanitos se mezclaron con sangre de Korvax Y los cambiaron A la madre, necesito hacer una computadora de base Pero no tengo... Se siente... Yo acabo de llegar con... Acabo de llegar al monolito que dijiste Sí, te van a... Después de esa es hacer una computadora base A la madre, güey ¿Cómo les mama hacer esto de las computadoras? Pero no tengo... No tengo... Este metal cromático Y no encuentro depósitos de Korvax Vamos a reclamar primero lo de la expedición ¿Ok? ¿No? ¿Estamos en la fase 3? Sí, fase 3 Fase 3, ¿verdad? Pero yo no encuentro depósitos de Korvax Ni con mi escáner Bueno, lo bueno es que nos están dando cosas para las bases Conjunto de pieza de base Decorativas 512 de carbono condensado Muy bien Ah, ya encontré uno de cobre A ver con mi nave ¿Dónde está la nave? ¿Dispositivo de qué? ¿De camuflaje? Ah, me imagino Ah, la madre no puede invocar a mi nave Porque ya no tiene suficiente combustible ¡No! ¡Shotfire! Que ya no tengo suficiente combustible Te lo dije ¿Clocking device? ¿Qué es el clocking device? Eh, para, literal, para hacerte invisible Pero Casi yo nunca lo he usado Bueno, es que también en el safe principal No voy a usar Exactamente Déjame Estoy acomodando aquí un poco Las mejoras para que Las S estén con las S y así Ah, ya vi Al Se recarga solito Está bien Ok, muy bien Ahora sí ¿Qué quiere que hagamos? Una computadora Otra vez Sí, estás invisible Sí Tengo que me recuerda a Hilo También Uh, bien Mira, ahora ya te pide menos 200 de metal cromático Y 500 de ferrita pura Es lo mismo No, a mí me pedía metal cromático 400 Te pedía 400 Sí Yo no usé 400 para la primera Yo usé 200 ¿Y qué? También te están pidiendo Mejoras X, ¿no? ¿Me piden qué? O sea, que construyas Me imagino, ¿no? Ah, sí, que construya Pero No tengo suficiente De metal cromático Para hacerla Entonces voy a Voy a mi nave Y voy a ir a un A un depósito de cobre Ah, ok Es que yo sí Yo sí fui a otro depósito Con razón Dije, pero ¿por qué no tienes? Sí, me quedé sin cobre Ya, ya, ya O sea, me faltan 50 de cobre Pues yo creo que ya me Yo me puedo ya A ver, ¿cuánto tenemos de? No, sí Tenemos carbono suficiente Yo creo que ya Oye, espérate Si tengo el cloaking device Ajá Y agarro un orbe de gravitino Vendrán los Sí, sí van a ver Ya sé qué es lo que quieres hacer Quieres vender esa madre Allá tú, cabrón, eh Perdón Digo, tengo mi nave Sí, yo sé que tienes tu nave Y puedes escapar Nada más toma en cuenta De que si no te logras escapar De estos güeyes Van a empezar a llegar Las naves de ellos Y aparte cuando agarras Te ponen tier 4 Sí Luego, luego Exacto Y te salen perros Y te salen Ah, la madre no puedo despegar No, William Guay Necesito Ah, la madre no puedo craftear Bueno, eso sí es un problema Si te estás atorado Dime Y voy contigo ¿Qué ocupas? Pues necesito O sea, tengo los materiales Para craftear Para despegar A la verga No, güey Ya te chingaste Ya te chingaste Tienes que hacer tu base ahí, güey Pero es que no tengo No, vas a tener que Vas a tener que hacerlo a pie Está mil unidades Oh, 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 oh Sentinela, sentinela, sentinela Ah, sí, encontró un depósito Que cobré a 700 unidades Sí, me lo ven Vas a tener que hacértelo a pie Sí Espera, te encontré un animal Lo voy a... Puedes usarlo para poder... Sí Eso estoy haciendo Yo ahorita Estoy Haciendo la base Cada vez las estoy haciendo Más pequeñas Pero la verdad es que Al ser Algo bastante Efímero Pues no No, no No amerita tanto A la madre Que Corre más lento El animal que me encontré Bueno, ya, está bien De hecho William Mientras no tengamos Las naves chidas Te recomiendo Que craftees combustible O lo compres, güey Es que está muy caro Para comprar Y bueno, si ahorita Que esté en la base Voy a craftear Craftea Porque No, o sea Yo precisamente ahorita Fue lo que te dije Güey Es que ya me quedé sin Sin combustible ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que ir caminando El depósito de cobre Porque ya no puedo Despegar la nave Y mi animal este No es que camine Lo más rápido del mundo Y me está siguiendo Un centinela Usa el Clocking device Sí sirve Ya sé Pero es que me sigue Tanto Que se me acaba Lo que puedes hacer Es un hoyo En el suelo También jala Vamos a la carga Rápido No está tan mal Pero Pero está lleno De orbes de gravity No más me tientan Ya sé Güey No lo vale No lo vale Si quieres hacerlo Fluido La expedición Hazlo así Va a ser normal No lo vale No, no lo vale A la madre Sentinela Déjenme Yo no les hice nada ¿Cómo es que te están Cazando tanto? Yo no Yo ya llegué Y no estoy Es que hay un centinela Cada 10 metros O sea Literal No me dejan en paz Y aparte El agro Les dura años Sí Bueno El agro Sí Me están siguiendo Cuatro centinelas Y aparte Están justo encima Del depósito de cobre Que quiero Wow Eso Eso me recuerda Hay que craftear No hay que ser como William Hay que Hay que craftear Güey Craftea Craftea Pone que soy el veterano Y se me olvida Sí No Es que Yo creo Que lo hicieron a propósito Sí No El handicap Lo hicieron a propósito No creas que Que Obviamente Es a propósito Aquí tengo un centinela Enchinchando Pero no me pega Entonces De hecho Tenemos que farmear Digidrógeno Para Continuar la expedición Porque Ya vi Ya vieron Que sí es Importante El tema Del combustible Al menos En esta etapa Del juego Entonces Porque hay una cosa Para que Se Se recargue Solo Sí Pero es una mejora De nave Aparte Es rara Y así Oye Y cuidado Si donde estás Hay hidrógeno Farmealo No vaya a ser Que te quedes Tengo 10 grasas De hidrógeno En mi nave Ok Lo que estoy viendo Es un dilema ¿Por qué? Ya tengo el cobre Para hacerme El combustible De la nave O sea Ya tengo el cobre Para hacerme La base Para hacer Combustible La nave Pero no puedo Traer mi nave Acá Porque no Tiene combustible Entonces Tengo que Regresar A la nave Uff Sí Ya te entendí Ya te entendí Voy a hacer La base Me lo voy a craftear Sí güey Mejor crafte Al tele Es lo que te digo O sea Qué mal pedo Que donde se quede La nave Es donde vas a tener Que craftearla Bueno ya tenemos Cuatro Nos debe Durar lo suficiente Y ahorita No sé si vieron Chat Pero literal Se nos puso Bravo un centinela De hecho Ahorita anda Rondando un centinela A mí no me dejan En paz Pero como tenemos La casa aquí En corto De hecho Le voy a poner Una escalera Hasta madre Hasta que hicimos Subir Y no pudimos Yo voy haciendo Puro piso En las casas Ya ni pared Está muy cara A las paredes Voy a aplicar La de agarrar Los orbes Y meterme A mi casa Puede ser Sí 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 Puede funcionar A la madre Güey Cómo chingan Los centinelas Ya estoy sintiendo Lo que Lo que Will Decía Es que tengo Que usar El ordenador De la base Güey Y este pinche Centinela No se va A la madre Para la otra Voy a usar Voy a hacer El ordenador Dentro A ver Ya tengo Que craftear La cosa Y mi ordenador Está ahí Espérate Otro problema ¿Cuál? Las placas De metal Compré Diez Están En la nave Oh William Guay No Craftear Tengo Para hacer Otras Sí 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 Craftear Las crafte Alas Ya no hay Más Ya sé Que dice En la nave Justo Voy a necesitar Y tú Y tú eres El veterano Y tú Me dijiste Eso Se me olvida Lo de Lo de Que tengo Que O sea Y estoy Acostumbrado A hacer Todo Donde quiera ¿Sabes? Sí 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 Te entiendo Me aparezco Así de En mis tiempos Esto y esto Y esto Y esto Y parezco viejo En mis tiempos Podría craftear Lo que quisiera Donde quisiera Ey Te doy un tip Empieza a escanear Flores Plantas Empieza a escanearlas Ahorita Porque eso Es algo que nos van a pedir Más adelante ¿Neta? Sí No te estoy Bromeando Porque Es una expedición De hacer bases No sé Bits me Solo hazlo Piden 8 Ah bueno Ya tengo Y ahorita escane 3 Rápido Ocho plantas De hecho Bueno Vamos a registrar La base De mientras Porque ya veo Que el sentinela Ya se fue Hijo de su madre No se ha ido Registrar la base A la verga Wey Sorry Ya listo Ya hice la base Ya me dieron mis cosas Déjame en paz Pinche Madre Portable Exocraft Research Station Exocraft Technology Mierda Espera Espera Podemos hacerlo Que nos pide Metal cromático Y ahora si Ya me estoy quedando Sin metal cromático Y me están disparando Me están disparando Que molestos Son estos weyes A la madre Bueno A ver Creo que si te pongo Carbono condensado No usas mucho A la madre Cómo fui a dejar Mi nave hasta allá Ahora si se está poniendo Más Más interesante ¿No? Digo No es interesante Es pesado Tengo que caminar Hasta la nave Digo Tampoco no es que me vaya A pasar algo Por caminar ¿No? Pero I know What you're feeling Man Yo tengo un relajo Con Espacios Del inventario Un mal Impulsador De terreno Oh mira Vamos a Ahí está Incrementamos Nuestro daño Qué más nos dieron Este pinche Sentinela No se va Un escudo De agua Y dos Escudos De agua Sí A mí también Bueno no problema Yo tengo un problema Que no los puse juntos Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo Güey Pero ya está lleno Mi inventario Yo no puedo mover A la madre Qué bueno que lo pensé Porque dije Es que quiero que estén En el mismo Digo No pasa nada Porque no creo Que O sea Bueno Por algo no lo darán ¿No? Pero Verga Y aún así Me quedo corto Para poder A la madre Y nos dieron planos Del nautilo No me es que vas a tener Que ir abajo del agua Yo lo voy a hacer A mano A manopla De hecho Me pidieron Me pidieron Que tengo que descubrir Tres criaturas Submarinas Sí A la madre Tengo que llegar A mi nave Y una tormenta ¿Por qué me pasa Todo a mí? Hay una tormenta Y me están siguiendo Los sentinelas Oh yes Dexonave Wey Dexonave Ah sí Es que quiere que Me imagino El nautilo ¿Verdad? Mire ¿Y para qué Vamos a ver La situación En la que estoy? Tengo que llegar A mi nave Y hay Hay una tormenta Ah Hay una tormenta Gracias.